Ahora, se enciende como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Te cambia el corazón de quinceañera Bienvenidos al Saga Podcast, temporada 15 Muy bien, bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast ¿Ya estás grabando, culero? Sí, ya estoy grabando, culero Ni siquiera pruebas de sonido, ¿no? Ya, ya hice las pruebas de sonido hace rato, soy un ingeniero supervergón Ah, no mames, bueno, digamos que no eres culero No, aún tengo mucho que aprender, pero sé lo básico ¿Y Gil, si se escucha, yo no lo oigo? ¿Escucho chido? En esta edición del Saga Podcast se encuentra conmigo el Dr. Gil La maldad El más cabrón de todos Está también el Necro El más alto de todos Sí Yo me eché un Erupto ahorita, soy el Graf El más gracioso de todos Aprendiendo de computación cuántica Ahora soy cuántico Este es un podcast cuántico Ahora somos cuánticos Ya no discretos No vamos a ser discretos, así que vamos a decir un montón de cosas Todos estos son homosexuales Porque ya no somos discretos A huevo A huevo Porque la computación cuántica le vale lo discreto A huevo Están peleados uno con el otro, ¿no? Pero no es el nuevo tema en la escuela Entonces así como que todos empezamos esta semana con Cuántico, cuántico Y dije, no mames, ya estoy a la joya de tres cuántico No mames, pero ya Cuántico ¿Eres cuántico, cabrón? El cuántico cabrón Ah, es un cabrón que puede No ser cabrón No mames Hasta que no abras la caja de Schering Y diga, si era cabrón Entonces ahí deja de ser cuántico ¿Qué cabrón? O sea, lo cuántico es que puede ser o no ser Hasta que Cuando nadie te ve Cuando nadie te ve ¿Qué es lo que estamos hablando? Que es una parte de una canción de Alejandro Sanz Sí Se fue adelantado a su época Técnicamente yo lo veo como si fueran un beat O los cubits son como un beat Que está en cuatro universos paralelos al mismo tiempo En donde tiene cada uno de sus posibles valores ¿Los cubits no es donde salta el cubert? También Pero ahora ya se apoderaron del término de los científicos Pinches científicos O hipsters No mames Y ahora el cubit es ese beat De la computación cuántica Puede ser o no ser el valor de cero o uno Hasta que no haces un chequeo y ves ¡Eh! Y entonces ahí deja de ser cuántico Ah, no mames Y se vuelve un pinche desmane Pero bueno Se vuelve como cualquier otro Entonces lo que pasa cuando regresas a la escuela Y te pueden ver cosas que nadie le pinches importan En el fondo Sí, sí, sí Bueno, a alguien sí le importa Sí es importante Pero estamos en un punto de computación cuántica La gente normal Yo soy gente normal Y te vale reata Sí Si son gente normal ¿Trabajaron con Alex Sintec en algún momento? ¡Ay! ¡Mames! Tus pinches referencias, güey Ni pedo Me das pena, güey Era Alex Sintec y la gente normal En ese momento ¡Ay! Güey No hay imagen que Ni contigo más de la mitad de tu vida No sé cuándo tuviste tiempo de ver tanta serie y televisión ¡Naca, güey! Cuando te volteabas para allá Sí, te volteabas así de ¡Ah, voy al baño! Y la maldad así de ¡A huevo! Es momento de ver ¡Naca es eso! ¡Aguilas! Bueno, pero Eso porque veíamos un chingo de tele Y pues no podías escaparte a los comerciales O sea Sí, sí No había de otra Era ¡A huevo! Ahora todas las generaciones están mal acostumbradas De que en cualquier momento Pues le cambian Ponen cualquier otra pendejada Y ¡Te chingas! Nosotros Hacen los anuncios del YouTube Sí, sí Pones un adblock De anuncios Y ya Y ya O si eres muy fresa Pues pagas el YouTube Sí, sí, sí Pues ahorita dicen que le está haciendo El adblock le está haciendo mucho daño a la industria Del contenido en internet Porque si haces el adblock Google no cuenta El comercial Y no le dan dinero a los creadores Pero YouTube también es muy maligno Así que Sí, exacto Claro que la mayoría de los creadores de YouTube Hoy en día tienen Opciones alternas de monetización No está el Patreon Está anuncios internos dentro del video De hecho de la mayoría de los canales Que son entre chiquitos y medianos Les va mejor con el Patreon Ya de YouTube casi no hace nada Pero si siguen publicando Pues por favor Sí, sí, sí Yo ahorita estaba viendo Que por ejemplo Un canal que a mí me gusta mucho El de Maximilian Dude A este güey lo acaban de despedir Ah, no mames Y yo dije Ah, chinga Pero si este güey es creador de contenidos Para YouTube No, pues nada está ajeno a la mafia A la magia de poder Entonces él dice Que de hecho él trabajaba Para otra compañía Y esa compañía le pagaba Para que produjera el material Para YouTube Entonces ahorita dicen No, pues se reestructuraron Y me despidieron Y así de No chingues Y ahora Pues lo único que pudo hacer Es contactar directamente A YouTube Gaming Que resulta que esos güeyes Fueron más buen pedo Y van a empezar a monetizar Pero al parecer Pues no se compara Lo que podría ganar Con la monetización Del YouTube A lo que le pagaba Su empresa madre En su momento Es que Fue el de lo del pedo Ahorita que cerraron Varias ¿Cómo se llama? CNG CMG CHG Creo que sí Las compañías Generadoras Pero era de los canales Más vistos Con más Que generaba más varo Y pues que era una Empresa realmente Pero pues como Este CNG Valió ¿Pito? ¿Qué es CNG? Lo que te dije ahorita Community ¿Qué? Community Content Network Exactamente Entonces es Es ¿Es una empresa? Son empresas Son empresas Que van adoptando Como que varios YouTubers Y les van dando beneficios O sea como Contratos O monetizaciones O esto Según estaba viendo Previamente O sea hace unos 6-7 años La única forma Para que te monetizara Este YouTube Era a través de una empresa De estas Que estas Serían las que les pagaban El dinero Para que ellos Ya repartieran A todos A todos Este Los YouTubers Que estaban Pero Ya han ido cambiando Todo este tipo De Estrategia De jerarquía Pero pues ahorita Como se rompieron Muchas que ya venían Arrastrando a muchos YouTubers ¿Qué mal pedo? Pito ¿Por qué se murieron? Lo que pasa es que Las fueron cerrando Mira Algo que yo vi Por ejemplo Lo que pasó específicamente Con la de Smosh Fue que ellos Crearon esta empresa Y se fueron Obviamente ganando Dividendos Ganando varo Porque tenían muchos YouTubers importantes Este Pero Les retrasaban el dinero Les retrasaban Lo que les daban De sus revenues De ads De todo esto Y Fueron Generando más dinero Entonces esto Lo vendieron Hacia otra compañía La empresa Y esa otra compañía La compró Por no sé 13 millones de dólares Y la vendió Por 30 A otra empresa Y luego que creo Que esta Ya que la tenía De 30 Se la vendió A Disney Así a Disney Se la vendió Como por 100 millones De dólares Una mamada así Entonces llega a Disney Y abre su empresa Con todos los YouTubers Y da cuenta De que no Aquí no hay nada O sea Realmente lo que generan Es muy poco Las vistas No son tantas Como decían No hay tanto dinero Y entonces me parece Que Disney Agarró Y cerró Esto O sea Cerró Y dijo No pues esto No me sirve Y aunque hubo Pérdidas millonarias Ahí para Disney Por lo que pagó Pues se le va lepito Porque pues es un negocio Y lo cerró Según lo que yo había visto Había leído Esto Según Bueno lo vi en el canal Del PewDiePie Que lo explicaba ese güey Y aparte De GameCury También lo explicó El MacPat Le digo Muy muy similar O sea Por eso hay tantas Tantos canales de YouTube Que a pesar de que sean Relativamente nuevos Luego luego Tienen producción De alto rango ¿Verdad? En gran parte O sea Mucha gente realmente Lo que hacía era Porque yo digo De repente veo canales de YouTube Y no veo que empiecen Como si de verdad No tuvieran nada Sino que empiecen Y ya traen estudio Y todo eso Entonces Lo que hacen es Es que los va jalando güey Por ejemplo Machinima Es uno de estas redes Más importantes Ajá Ya ves que Machinima Tiene un chingo De canales en gaming Pero un chingo Y bueno Es lo común En el ambiente De los multimedia Pues que las compañías Se compran Se comen unas a otras Lo mismo que ya le había pasado Hace poquito Al Maximilian Que le habían vetado Unos videos Porque aunque tenían Librerías de YouTube De música gratuita Compraron A la compañía Que produjo esa música Y dijeron No ahora si la vamos a cobrar Simón Y por sus huevos Y así hicieron Un chingero de strikes Y obviamente así Bajaron Y tiraron un chingo De canales Que tenían esta música Gratuita Y ahora ya no No Ahora tienen que pagarla O quitar los contenidos Y dices Chinga tu madre Y así hay un chingo De pinches canalcitos Este que Pues están ahí metidos Porque por internet Es lo que mueve Un chingo de barro Y pues todo el mundo Es avaricioso ¿No? Si no Bueno aparte igual De Sabes que es lo cagado De YouTube Wey Nunca sabes que va a pegar No Como hace rato Que me estaba mostrando El Dr. Hill El unboxing De un medio kilo De tortillas Ah y esa pendejada Que se volvió Trending en la semana ¿Verdad? Ajá Que yo ni sabía Que existía Hasta que el Dr. Hill Me dijo Yo así de Neta wey Esto volvió O sea Desenvolvió En unas tortillas Y ya Ah pues puta Chingo de views ¿No? Y tú dices No mames ¿No? Y luego ves gente Que le mete más contenido Que hace más cosas Más chingonas Y Y no tiene tantos views 500 600 views Y así de wey No chingues ¿No? Te duele por nuestros views ¿Verdad? También un poco También en la semana Este Que estábamos Un poquito flojos De trabajo Este En la chamba En la chamba Como por el martes O algo así Ajá Este Estaba Estaba mi compañera De De oficina Riendose Y le digo ¿Qué estás viendo? ¿No? Me dice Ah es que estoy viendo Estas mamadas Del Badabun ¿No? Yo en mi puta vida Uy eso ya es viejo Yo en mi puta vida Lo he visto ¿No? Dije a ver No, no, no Yo sé En mi trabajo Todo el mundo habla de eso Todos los días Yo así de ¿Really? No, no Yo sí sabía Que era Badabun Sabía que Quién es la vieja Este O sea Todo sabía de qué trata Y todo el pedo ¿No? Hasta esa mamada de Asco tu programa amiga No te me acerques ¿No? Ajá Este Y todo eso Pero nunca me había puesto A ver un capítulo O sea Dije Qué pedo con el internet Qué pedo con YouTube ¿No? Qué pedo con la gente Cabrón Sí, sí, sí Qué pedo con la gente Qué pedo con la gente Y sus gustos piteros Bueno, estadísticamente hablando Pues la mayoría de la gente Es muy pendeja ¿No? Y todo el mundo Tiene acceso Entonces De nuevo Si ves con qué se identifica La gente En redes Que es ahorita Donde está el público Pues te puedes ver Que el pinche estado De la calidad moral Del planeta Pues está por los suelos Así de Neta Si nos merecemos ya La pinche ficción ¿No? Eso Lo que pasa Es que Vamos A pesar de todo Es un Son gente Que si no estuviera viendo Esos canales Estaría viendo Televisa Sí, sí, sí Y esto es como una versión De programa barato De Televisa Que aparte Le censuran un poquito menos No digo que YouTube No censure Pero tiene ciertas libertades Que bueno Sabes que Hoy Este güey ya lo cayó El gobierno Te vas por otro ¿No? O sea Suponiendo que veas Noticias en YouTube Pues siempre puedes cambiar Por otro Y eso es muy dinámico Pero a final de cuentas Pues YouTube La gente pues puede llegar A caer a lo más bajo A lo más vulgar Que puedas llegar Si te dejan ese Llegar a ese límite Lo vas a hacer Y mucha gente lo hace Y tal vez la razón Por la que Pues a Necro No se pone a ver También luego Es porque Por lógica YouTube Está analizando Lo que ves Todos los días En YouTube Si es que Usas tu cuenta Mientras ves Entonces por lógica Va a llegar Y te va a recomendar Cosas Yo así de repente Si he llegado Y ahorita Me has suscrito A muchos canales nuevos Porque de repente Pues YouTube sabe Que yo me pongo a ver Cualquier resumen Sobre historia De trasfondo No se De juego de tronos O del señor de los anillos Y me dice Ah mira Aquí hay otros canales Que hacen eso mismo Que te gusta En inglés O en español Y ya Y tal vez por eso A mi no me salen Esas mamadas de videos Yo como les había dicho No se si ya salió Creo que no No se O como les diré Dependiendo Dependiendo Mis saltos cuánticos En el Ah sea huevo cuántico En el podcast De YouTube De shows de internet En segunda parte Ah ese apenas va a salir Entonces como les diré En mi santo cuántico Bueno O como les dije Si salió después Ya salió Ya para cuando sale Ya salió No lo escuchan Entenderán chingues Ajá Es así de Güey Yo realmente Lo que hago es Escuchar música En el YouTube ¿No? Y eso porque Pues me caga poner El Spotify Por dos razones Este la primera Porque este Porque se traba Mi compu de la oficina Que es una caca Mi compu de la oficina Y luego este Hay que estarla reiniciando Y la chingada Entonces el Spotify Es como muy pesado Y hace que se trabe Más seguido mi compu Ajá Está cabrón Y la segunda Porque pues antes Yo pagaba el Prime Pero pues ya no Porque pobreza Ajá Y me cagan los comerciales Deja tú de que Salga un güey Y diga Ah contrata El Spotify Premium Y te saltarás Mi puta voz de mierda Güey ¿Quién dice eso? ¿Qué cabrón? Sí Pues más o menos Es lo que te dicen Mira Sí de hecho Ajá Y yo así de Ah pues órale O sea esos no tengo pedos El pedo es cuando Y entonces yo la quería Y el nuevo disco De la banda Los pendejos O sea chinga tu madre Güey No mames Estoy escuchando Spotify De ser muy nuevo Porque no tiene algoritmos Para saber que De plano No debería ponerte En la última actualización Hace como cuatro días Al día de que estamos grabando Este ya te permite Spotify Banear Artistas Ya puedes quitarlos Ay no mames Ay que bueno Ya reggaetón ya no Ya los pendejos del norte Ya no Sí 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 vi que Ya no Ya los puedes banear Ya puedes escuchar Tu música a gusto Sí que bueno Porque luego si pasaba Hace tres o cuatro días Ahorita de que estamos Porque si pasaba De ah pues tú eres Un puto jodido mexicano Pues seguramente Te va a gustar Esta mierda de banda Esta mierda de mariachi Esta mierda de este De reggaetón Y tú así de No güey Neta Neta estudié güey Es como cuando abres Youtube 50 Te pone lo más Lo más destacado Y por lo que Lo primero que te pone Es lo que ve la mayoría De México O en Twitter Cuando yo me acuerdo Que a ti te tocó Ya crear cuenta en Twitter Cuando yo estaba Como que la sección Como de México Y que te autodió Seguir a varias celebridades Mexicanas en Twitter Sí 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 Y dije güey ¿Por qué sigues a fulana? Y dice no Es que pues el Twitter Me lo metió No a ella y a Luis Miguel De primera instancia Sí exacto Entonces Pero Pero es que hay que Porque gente normal Más que somos una minoría No importa lo que hagas O sea es lo que pasa también Dicen Ay ¿Por qué habrán quitado Maximilien? O sea Si ve sus números Dicen Sí son números Que nosotros quisiéramos tener Claro Pero Es una audiencia global Entonces La verdad Tú deberías estar buscando Los miles de millones De vistas Bueno Maximilien no ha llegado Ni al millón Le está rascando Y Ajá Y lleva un chingo De tiempo Y es una figura Muy reconocida En su ámbito Y eso es un detalle O sea Y aparte está hablando En inglés Entonces es como más Es más universal Vamos su canal Sí claro Por supuesto Y aún así Vamos a hablar de un canal Que podríamos considerar Naco Dependiendo los meses de calle ¿O sea podcast? No El pulso de la república Que es un podcast Que solo le interesa a México En el mejor de los casos Ajá En el mejor de los casos Y tiene dos millones de suscriptores Claro Que es mucho más genérico Su pedo Que el de Maximilien Como el Del Fernanflo ¿Cuántos tiene? A eso iba amigo Exactamente En este momento Sí Tiene más Tiene Creo que Como Cinco millones O una pendeja Y eso es el momento En el que Al ya no haber Tanto nerdo En el internet O sea Que el internet Realmente se democratizó Literalmente Ahora vemos Más basura Exactamente Porque antes decías Bueno es que casi Todo el internet Estaba lleno de anime De series Disculpame amigo Por haber dicho Que no Fernanflo tiene la pequeña cantidad En este momento De 31 millones De suscriptores ¿Ves? 31 millones No mames Me fui bien pinche corto La verdad no sé Ni de quién están hablando Es un pendejo Que es un Morro youtuber Que dice pura pendejada Y medio juega Y juega culero Y luego hace como reseñas De otras cosas No sé wey Le gustó a la gente Por alguna puta razón Y tiene un chinguero Como ese pinche morrito Que presenta juguetes A mi la neta Se me hace aburrido ¿Qué te pasa? El rey Estoy subiendo A mi se me hace aburrido Y feo wey Y el morro está feo también Es un niño Que revisa Pero niño Un niño Que revisa Juguetes Que juega con los juguetes Y tú lo ves jugar Con los juguetes Y las compañías jugueteras Obviamente les mandan Un chingo de juguetes Para que los vea Juega y revise Bueno Ryan Sors Review Tiene la modesta cantidad De 18 millones Pero es algo Que es como más universal O sea Ay a ver Vamos a ver este juguete Y si piensas Que ese niño Puede darte una reseña decente De si le gustaría Tu hijo Es un niño Bueno era un niño De 4 años Ahorita tiene como 6 Y han explotado bastante Y ya va a haber un límite O sea La ventaja de eso Es que tan pronto Ya está perdiendo Mucha Pierdes los fans Muchos fans Porque está creciendo Pero Y está perdiendo el encanto Efectivamente Pero Quítate tú Ahí va su hermanaya A 3 Verga Y a su hermana Que estaba chiquita Ya ahora ya tiene Como 3 y medio Y ya está empezando A pegar Y tiene su propio canal O ahí sale Salen los dos Ahí juntos Entonces los papás Van a seguir teniendo hijos A lo pendejo Con tal de mantenerse No mames Que oscuro está eso No ya crecieron Haz otro No mames Bueno hay que ver Hasta donde están dispuestos Dependiendo que tanto Realmente gane Güey Sabemos Este cabrón Ha aparecido Bueno Antes cuando eran Un poquito más importantes Los reviews De El rewind De youtube Ese güey Ha aparecido Como en 5 Ah pero también la vida Yo creo que de un youtuber Así que pega tan fuerte A veces Con un tema Que puede hacerse Se puede perder rápido Pues puede ser muy volátil O sea a lo mejor Dices tienes un canal Muy popular Pero tienes un tema Que realmente No escasea por algo Como por decirnos Si realmente Tú eres un buen canal De noticias Pues tal vez Nunca vas a perder La popularidad Siempre va a haber noticias Siempre va a haber noticias Y mientras conserve Cierto El nivel que busca la gente Pues sí Pero conceptos Como ese De niñito Haciendo la resumen Pues a lo mejor Cansa Y a lo mejor Se vuelve de nicho ¿No? Bueno Pero Vanaboom Que te interrumpo un segundo Vanaboom Tiene la modesta cantidad De 34 millones De suscriptores En este momento Y otro de los importantes Que es Luisito Comunica Que yo sé Que la mayoría No ha escuchado De su puta vida Es este pendejo De Puebla Que ahora quiere ser gobernador ¿No? Ese mero Mira Yo no tenía idea Hasta que salió Un chingo Los comerciales de Wix Que también el pinche YouTube Digo A ver pinche YouTube Que tienes un algoritmo Tan cabrón Que sabes hasta De qué color Traigo los calzones ¿Por qué chingados Me estás queriendo vender Cerveza Este Y Y Y cursos Para programar páginas O sea No mames Ni se la pasa Anunciándome chela ¿Tú quieres chela ¿Verdad? No wey Adblock 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 Te juro Que no se me ocurre Algo que me valga Más madre ¿No? Pero Adblock Adblock Yo creí que a mí Si me mandaba siempre Los cursos de Udemy Porque si voy mucho A Udemy A ver Cursitos Yo ya no veo pinches Comerciales en el YouTube Porque Adblock Y me vale verga Y me vale verga Soy un culero El visito comunica Tiene 21 millones Está cortito No mames 21 millones Ya lo quisiéramos Para un pinche día De fiesta Ya quisiera Los de Maximilian Dude Maximilian Dude Que ya es viejo Reconocido No llega al millón No llega a un puto millón Pues sí wey Por eso Por eso Ahora tiene que ser Más independiente Porque los gringos Si cuentan O sea Si estaba en una empresa Los gringos Estaban esperando mucho más Y obviamente El rey Que sigue siendo todavía El PewDiePie Este está en 82 millones Que es el que Ganaron más 82 millones 908 mil Ya casi ya Bueno La cosa es que La gente le gusta Ver pendejadas ¿No? Y nunca sabes Que pendejadas Le va a gustar Wey O sea Tú te puedes esforzar En hacer algo chingón Y les gusta El unboxing De las tortillas Wey Te puede causar Gracia ese día Es decir Ah mira Puedes encontrar El chiste En decir Mira Como todo el mundo Está haciendo pinches Unboxing Pendejos Este está haciendo El chiste De hacer el unboxing De unas tortillas Y está bien Entonces no siga con eso Yo he visto canales Tan nacos Como Ay como se llamó Este canal No El chavo este Saga podcast No aparte Ah no Este Ya ves El canal del pulso De la república Pues un chavito Fresón De aquí Del pueblo bicicletero Literalmente Decidió hacer El pulso Del pueblo bicicletero No mames Existe el pulso Del pueblo bicicletero No mames Que pintero Y como le va Pues ya no le va También le fue bien Una temporada Porque lo que pasó Fue que al Chumel Torres Le causó gracia Que alguien estuviera Haciendo un canal De ese estilo Copiando pues más o menos Todo su concepto Pero feo Este Y lo mencionó Y reprodujo su primer video O sea volvió a hacer Todo el video Del chavo Pero hecho Pero hecho Por él Lo que se nota Pues que es un chavo Es un niño Bueno no es un niño Es un chavo como de secundaria Prepa Y que se nota que tiene dinero O sea que sus papás Sus papás son de dinero Entonces Se puso una pantalla verde Se puso a producir Sus videos Y hasta hizo un video De despedido De Stan Lee Y se ve una foto Del niño De 13 años Con Stan Lee En una convención de cómics Y dices Güey No cualquiera en este país Se compra El pase O sea Nosotros juntando Nuestro dinero Podríamos comprarnos El pase Para ir a ver a Stan Lee La última vez Y este chavo Se le hizo así Como cualquier cosa Y a los dos años Menos tenía el dinero Es que es un chavo Que pues nada más Ahorita Se puede dar ese lujo De Como a lo mejor Nosotros gastamos Todo nuestro dinero En consolas de juegos A lo mejor Se gastó todo su dinero En una cámara mediana Y aprender un poco De software De edición de video Pero ya ahorita Sus vistas son como De 500 Pero bueno Pues entonces Suscríbanse al Saga Podcast Aún no llegamos A los 700 Aunando en ese aspecto Pues en cosas Que nosotros Ya no comprendemos Su video Más visto Este No me equivoco Leí mal Su video más visto Es de 295 mil Su último video Fue de 300 Vistas 309 O sea ya De 200 mil Es el que Fue el más visto Y es el que Seguro El que volvió A ser Chumel Con él Bueno Ya tomando En ese aspecto Pues cosas Que nosotros No comprendemos De las pinches redes Porque cuando Nosotros Éramos morros Teníamos otra Buena onda Y lo que Ya es buena onda Ya no es Ya no es nuestra onda Y lo que para mí Era buena onda Ya no es una onda Y mi onda Ya no es onda Y la onda de onda Se me hace muy mala onda Exactamente Pero aún así Queremos estar a la onda Pues entonces Pasa este desmadre Que es la carneta del programa Que se llama Chavorruqués La chavorruqués Cuando llega la chavorruqués a uno Exactamente Pues que es la chavorruqués Maldad Mira podríamos hablar De varios factores Que van a determinar Lo que es la chavorruqués Ha habido fenómenos similares En otros países Como no sé Por ejemplo En Estados Unidos Cuando surgieron Los famosísimos Baby boomers Que fue una generación Que nació con un auge Económico muy choncho En Estados Unidos Pero que cuando llegaron A la edad En la que sus padres Se volvieron independientes Y económicamente activos Y con poder adquisitivo Pues ellos se dieron cuenta Que el ambiente En el que habían crecido Ya no les era favorable Y a pesar de tener Mayores estudios Mejores oportunidades No consiguieron Pues ni por engaño Las posibilidades Que tuvieron sus padres Entonces es de alguna manera Un fenómeno en el que A pesar de llegar A cierta edad Uno no llega a esa madurez Ni emocional Ni profesional Ni económica Hasta muchos años después Si es que acaso Se llega Pues a Si se logra llegar a ella Claro Entonces cuando hablamos De esto es precisamente Cuando Exacto Cuando nosotros por ejemplo Pues casi todos Treinta y tanto añeros Bueno todos Treinta y tanto añeros Pues lo vemos por ejemplo A comparación con nuestros padres Que a nuestra edad Pues ya tenían tres hijos Y se la llevaban tranquila Y nosotros sin embargo Pues estamos luchando un chingo Por tratar de Sobrevivir Con todos estos factores Que además deberían jugarnos A favor Y no lo hacen Juegan en contra Y por tanto pues todavía Nos aferramos Como dice el necro Pues a hacer como Buena onda A hacer así como 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 este Como cool Este A seguir pues Consumiendo mucho De lo que determinó Nuestra formación emocional En un momento Como puede ser Los cómics Los juegos La televisión El cine A lo mejor también Tiene que ver un poquito Con que nosotros Y tanto los baby boomers Como a lo mejor Nuestra generación Aquí en México Somos una generación Que si pasó más tiempo Frente al televisor Y que comercialmente Fuimos bombardeados Más duramente Entonces De alguna manera Todas las cosas Que ya nos tocó Vivir en televisión Ya estaban todos Muy marketeados Entonces por lógica Cuando llegan ahorita Estas empresas Regresan 20 años después Ya que tienes dinero Te venden la versión De adultos De cada una de las cosas Que te gustaba de niño Y como en el fondo Sientes que tu sueldo Apenas es como Un domingo más grande Este Gastas tu dinero Que feo Pero es cierto Yo lo dijiste Pero si aplica muy bien De esa manera Terminas gastando Aún en cosas O sea Vamos O sea Nuestros padres Cuando tuvieron su primer trabajo No estaban pensando A lo mejor Directamente en comprarse Una consola de juegos Porque no existían O no iban a pensar En comprarse muñecos O cómics O muñecos Que dicen Bueno A hoy en día Puedes decir Bueno es que compró Un muñeco que si es para adultos Es la versión de Saint Seiya Que si está hecho Con piezas de oro Que es una muñeca inflable Que es un muñeco para adultos A huevo Mejor una real doll Y entonces Mejor una muñeca system hermano Ah muñeca system Que playstation 3 Playstation en 4 Y entonces llegamos a ese punto En el que Estás gastando ese dinero Y se está aceptando Ese concepto O sea De que Ahora todo mundo Tenga tiempo O a final de cuentas También los trabajos Son como más Libres en ese aspecto Que a lo mejor Podemos tener más tiempo Para pensar en otras O sea Porque puedes estar En muchos trabajos De hoy en día Donde antes tenías Una máquina de escribir Ahora tienes una computadora Con internet Internet que no necesitas Oficialmente en el trabajo Y puedes perder La mitad de tu día Viendo series O puedes la mitad de tu día Comprando cosas En internet Que tal vez no necesitas Porque sientes Que puedes gastarlo A pesar de que No has podido comprar Una casa Un carro Lo que sea Pero prefieres tener En mi caso Una colección De 400 películas En la casa O muñecos O juegos Que no compraste En tu época O ahora quieres jugar Tus juegos De consola vieja En una tele de HD Y quieres gastar En modificarlas Para que jalen bien En la tele Ese tipo de gastos Que nadie hubiera pensado Gastar a sus 40 años En los años 70 No quieres dejar de lado Todos esos aspectos Que tú sientes Que a lo mejor Te definen O que eres tú Y también combates Un poco a los Pues paradigmas sociales No sé En nuestro caso Ese aspecto de Ah veo una playera De Darth Vader O veo una playera De Superman O veo una playera De Aquaman O de Goku O lo que tú quieras Y pues me la voy a ir A comprar Porque pues yo la quiero Y porque infancia Y lo que tú quieras Aunque sabes Que realmente No la puedes estar Usando en la oficina A lo mejor habrá oficinas Donde sí En algunos puntos No Pero en trabajos Más modernos Entre comillas Hasta es bien visto O sea yo he estado En al menos 3 oficinas Donde realmente Llenar tu Escritorio De Está muy chida Tu playera de Flash Ajá Donde traerlos Los Funkos En la oficina Se ve chido Porque ya dice Quién eres Puedes pasar Dices 2, 3 Este le gusta Pokémon Me voy a juntar Con él Y ese tipo De cosas O sea Y como dices No debería Técnicamente No debería Claro Pero por ejemplo En trabajos más Cuadrados O rígidos Que también Lo siga habiendo Porque pues Estamos todavía Atrapados Entre lo que Imponía a nuestros padres O le gustaban A nuestros padres Y lo que le gusta A la nueva generación Entonces bueno Por ejemplo En el caso Donde la maldad Y yo trabajamos Luego pues Si es así como De Ah pues Tienes que ir bien Arreglado Con camisita O lo que sea Porque pues Este Porque pues Vas a A cubrir Bueno en mi caso Tengo que cubrir Las autoridades universitarias No lo voy a ir a hacer Con una playera de Freezer O de Game of Thrones O de Cthulhu ¿No? Por ahora no En unos años Así que tengo que ir Pues con camisa Y saco Y pantalón de vestir Cosas así ¿No? Dependiendo Dependiendo Pero Pero sabes que Ese te puede perdonar En la sudadera Un poco Ajá O sea puedes ir de camisa Y a mi también me pasó O sea Que también entre semanas No camisa O playera de polo mínimo Pero pues nadie te decía Nada de que traías En la sudadera O de que era tu gorra Si 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 Bueno gorra Yo si no Bueno de aquí a que llegas Hasta la oficina O sea Puedes caminar con gorra Ah claro Hasta la entrada De la oficina Te la quitas Y ya Si 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 no En cuantos trabajos Te dejan andar Con gorra Exacto Más de oficina Si 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 Y entonces es lo que pasa ¿No? Con nosotros ¿No? No quieres tampoco Dejar ese lado ¿No? Y dices No es que Quiero comprarme el mono Porque pues no lo tuve De morro O quiero comprarme Este El El juego Porque Lo he jugado Desde el Play 1 O desde Este El El Super NES No sé Un Castlevania Siempre lo he jugado Y pues ya va a salir El nuevo Castlevania Pues yo quiero ¿No? Y te lo pinches compras Ajá Y sabes que Como dice el grado ¿No? Sabes que no lo ocupas ¿No? O sea Si no lo compras No pasa nada No te vas a morir No nada Es que estamos muy apegados Todavía a este tipo De cosas Pero son cosas De nuestra infancia Que si nos marcaron Yo siento que no Difiere mucho Por ejemplo De generaciones previas Por ejemplo Voy a poner Específico El ejemplo De mi papá Ajá Mi papá Pues obviamente No compra muñequitos No compra todo eso Pero él compra herramienta Un chingo Y tiene un putero De herramienta Que ni ocupa Pero tiene una conexión Mamalón Pero a lo mejor Un día la voy a ocupar Pero sabes que Lo más problema Es que desde niño Le inculcaron Le enseñaron a arreglar Cosas con las herramientas Y por ende Esa es su infancia Efectivamente Entonces no ha cambiado Realmente la situación Solo que nuestros gustos Son distintos Pero es que antes Ajá A los niños Desde niños Se les enseñaba A hacer cosas De adultos Se les educaba Y a nuestra generación Ya le tocó Tener cosas Para niños O sea La tele de niños Y los muñecos Que tal vez No te estaban ayudando A nada de tu vida De adulto O sea Ya tener muñecos De He-Man O Y dejar A lo mejor Los de G.I. Joe O ya no usar patinetas Y bicicletas Nuestros padres Lo más que tuvieron Pues a lo mejor Fueron bicicletas Un balero Y esas cosas Entonces no pueden Añorar tanto De esas cosas Porque también ya Desde niños Les inculcaban Música de boleros O música de lo que tú quieras Entonces eso es por lo que También tienen ese Afán Pero para cosas Que ya consideraríamos Nosotros de adulto Y a nosotros no O sea Entonces ya nos tocó Otra cosa Otro mundo Donde todo ya estaba brandeado Y ahorita las compañías Se dan cuenta de Oye Puedo rebrandear esto Y venderlo En 20 años Sí En una versión Para adultos Que si me van a poder Pagar 1500 pesos Por figura de acción Claro Y las compañías Se dan cuenta Porque bueno Pues existes Como chavo Que ellos están igual Ajá Existes como un chavo Y pues sabes que Pues ahí te va El reboot De tal cosa O de tal Madre ¿No? Entonces Y atacas Dos públicos ¿No? Ahí tienes tu No sé Tu reboot De cazafantasmas Y puedes Atacar a tu público Infantil Y atacar a tu público Este chavo ruco Y ya ¿No? Tienes este Más venta ¿No? O la nueva Shira O este O la nueva serie De Thundercats O lo que tú quieras ¿No? Que Que vayas a hacer Pero pues precisamente El chiste es que Ahora ya Ya le pegan A tu nostalgia Para poder este Para poder vender Y tú Pues ahí vas de baboso Y la compras Y tu nostalgia Fue la tele Ajá Para muchas otras personas No hubo una Nostalgia de tele Exactamente En vez de hacer Como dice el Graf Este De decir Pues me voy a Ya deja de comprarte Una pinche casa ¿No? De decir Bueno Ya me voy a ir a vivir solo Y me voy a comprar Mis utensilios De De hogareños Que se ocupan Para poder sobrevivir Solo con una estufa Un refri Un carro Lo que sea ¿No? Que digas Con esto puedo sobrevivir ¿No? Ya dependiendo igual Del trabajo Y modo de vida De cada quien ¿No? Digo algunos No ocuparán A lo mejor Este el carro Pero otros sí Algunos no ocuparán La estufa Y con una Parrilla eléctrica La arman Otros sí ocupan A la estufa Lo que sea ¿No? Sí Ajá Pero no Porque dices Eh pues chingue su madre Puedo todavía Comprarme Comprarme más monitos Más videojuegos Aquí en la esquina De donde rento Hacer unas tortas Bien chingonas ¿Para qué quiero una estufa? Sí exacto Y también antes Nuestros padres Lo primero que querían Comprarle un auto Ah sí Porque era así como Pues el estándar De libertad ¿No? Lo que podías hacer Y por lógica Llevar Pues chavas Y traías carro ¿No? Tenías una piel Ajá O sea a final de cuentas Me voy a ir Con la bola Y era importante Antes O sea decías Ah pues ya Tengo algo de dinero Voy a comprarme Un carro ¿No? Para A lo mejor dices Bueno pues no he comprado Casa Pero tiene carro Y pues a lo mejor Nada más lo quería Para andar apantallando O literalmente Lo que hiciera Era ir a dar la vuelta ¿Así cuánto ustedes Que ustedes Ustedes salen A dar la vuelta En el coche O sea solamente Ir a gastar La gasolina del coche Por gastarla En mi puta vida Pero antes la gente Era lo que hacían Vamos a dar la vuelta Vamos a dar la vuelta En el coche Solo por Por andar en el coche Por el gusto De andar en el coche Aún hay gente Que si lo hace Porque hay gente Que si le gusta Conducir su coche Es padre pero Ajá Pero Pero pues nadie Tiene realmente Hoy en día Y menos con la increíble Crisis de combustible Que vive el país Pues deja de eso Yo creo que también Que ya estaba tranquilo El desmadre Pero aún así Está en las escrituras Amigos También tiene que ver Que en la época De nuestros padres Este Decía Voy a dar la vuelta En el coche Y el tráfico No era ni el 10% De lo que ahorita es Y a lo mejor Nos vas a disfrutar Así de Ay pues mira Ahora si que vamos Juntos en el auto A pasear El auto perfecto está Oye su motor Que hace run 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 Cuando viajas Aquí para allá Exactamente Ni pedo Si entendieron eso Están chaborrucos Exactamente Y ahorita No es así como de Vamos a dar la vuelta En el auto Estás pendejo Vamos a pasar Tres putas horas Ahí en el puto tráfico Saliendo solo de la cuadra Mira ahí te va Cuando nosotros éramos niños Estoy seguro que a todos Les pasó De que la familia decía Ah vamos a tomar un helado Si Era súper común Si 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 Se comen un helado Porque pues Pampas and de ahí helado Pero Ya que vayas exactamente A comer helado Con la familia Esto es como que Muchas más cosas Que hacer siempre Si no Entonces como que había más Si si Ahorita ya es así En vez de Me vas a tomar un helado Es lánzate por Por algunas mamadas A la tienda Y nos sentamos a ver Pinche Netflix ¿No? Traete helado si quieres Bueno Eso Que también tiene Traete helado y vemos Bridger Jones Que también tiene su encanto O sea yo le decía Aquí al Graf Por ejemplo Cuando éramos morros Este hubo un rato Yo creo que entre La secundaria y la primaria En la que era que Por ejemplo En el canal 4 Pasaban muchos programas Gringos Muy buenos Entonces te pasaban Misterios y Resolver Historias asombrosas Este aunque usted no lo crea Por ahí andaba decolado Tercer milenio Con Jaime Maussan Entonces los domingos Era de Oye empieza la programación Chida como a las 4 de la tarde Y se acaba a las 9 de la noche Y era de Vamos a comprar un chingo De pendejados A la A la tienda Y ahí estabas A huevo Tragando como puerco Viendo la tele Toda la tarde de domingo Y pues ya ni pedo Se acababan los programas Y tú No, no te acabes Porque me tengo que Ir a acostar Porque mañana es lunes Y a la escuela Y yo dormía con miedo No mames Vaya a llegar Ted Bundy A mi casa Pinches así en el serie Estabas viendo Pinches misterios Y lo vas a volver O decías Van a venir Los alienígenos Exacto, exacto Y bueno La cuestión es Bueno Yo también lo he visto Que además Bueno Aunque hay muchos factores Que afectan a todo el mundo Como puede ser El alza Este Demográfica Este La pinche competencia laboral El desgasto Este En los Salarios Por ejemplo No todo el mundo Exhibe rasgos de chaburruques Ajá Sí Lo que yo por ejemplo Veo a muchos de mis compañeros Por ejemplo Del primer y de la secundaria Que de pronto Los tengo en el facebook Y digo No manches Se volvió un ñor Sí, sí, sí Y tienen dos hijos Y trabajan aquí En el poder judicial Y tienen su coche Traen camisa con chaleco Y dices Ah, trabaja en la presidencia Es un starter pack amigo Es un starter pack Es un starter pack Sí Juegan al Candy Crush Y se creen cool Porque pues fueron a ver La película de moda De superhéroes ¿No? Y Ay, ¿viste? ¿Viste el Capitán? Sí Y el Tors Y tú así de Ah ¿Por qué no te mueres? Bueno, pero es que Aún tienen ese atisbo De que en el fondo Quisieran ser como los Que si viven más Esa Esa infancia O sea, si tienen esa infancia Pero por una u otra razón Socioeconómica Tienden a no O sea, también La necesidad te obliga A ciertas cosas O sea ¿Quién sabe? Porque si hay Obviamente prioridades Y también lo mismo ¿No? Conozco a quien le gusta mucho Dragon Ball O sea, no le gusta otra cosa Más que digamos El fútbol, la banda Y Dragon Ball Va Ah, pasa Digo, va Va Nota al margen Rápidamente Precisamente que existe Dragon Ball En México Dragon Ball Superó este En entradas a Avengers Infinity War Y Aquaman La de Broly Sí Ajá Sí, no mames Sí, porque aquí Dragon Ball Aquí en una papelería De pueblo Ves un Goku dibujado Y es lo que le he dicho A mi esposa No sé cómo tú No conoces a Goku Si en mi época Las fiestas ya de adolescente Se cancelaban Se apagaban media hora Para ver Goku A huevo A huevo A huevo A huevo Sí, a huevo Ya va a empezar Goku Vamos a echar la peda De secundaria Pero a las cuatro y media Se cancela todo Porque tenemos Los chavos tienen que ver Goku Y ya después le seguimos Y nos embriagamos Y hacemos todas las pendejas Adolescentes Pero Goku Pero Goku primero Goku primero Y yo dije Really? O sea, estoy bien mal Porque también me gusta A Goku Pero yo sí me voy A mi casita A verlo Porque ustedes Bola de nacos Matan el ambiente A ver, a ver Tomando un poquito Te digo Así, o sea Ya son ñores De arriba abajo Y todo eso Pero bueno Tienen su gesto Digamos de Goku Pero aunque les gusta mucho No se ponen su play No No, no, no No, no No, no ¿Cómo voy a usar eso? ¿Cómo crees? Bueno, te digo Ajá Pero me puedo ir a empedar Y pues tengo tiempo Y me voy a este ¿Cómo se llama? A oír Los carros del año Y no sé qué tanta pendejada En busca de banda Este Por más feo que sea Que les deja poco dinero Y por ende Tienen aún menos margen Si nosotros sentimos Que no tenemos margen Para vivir O sea Yo Mi sueldo Pues es de los más bajitos De a cinco cifras Pero hay gente De esa gente Que conoce a lo mejor La maldad Que si tiene un auto Una casa Y una familia Con dos hijos Y su sueldo No llega ni a las Ni a las cinco cifras En pesos Entonces Esas personas Pues por mucho Que lo hacen ¿Qué hacen? Pues se cohiben Y evitan esos gastos Y a lo mejor Nosotros dices Bueno es que yo Si he podido dármelos Porque a lo mejor Después de trabajar Tuve una temporada De soltero En el que pude Gastar en lo que yo quisiera Y ellos no tuvieron Ese chance Y simplemente Se encierran En el estándar Del adulto normal Claro Es lo que Les pasó por ejemplo A ti y al Dr. Hill ¿No? Han tenido que bajarle A sus gastos Desde que tienen Desde que tienen un hijo Y dices Bueno pues ni pedo O sea Pero es que no tenemos hijos No Es más importante Que mi Equipo Switch Putos Es más importante Que mi hijo coma A que yo me compre Un cómic O un mono Pero también sabes Cómo encontrar la unión ¿No? Obviamente Claro Ah bueno Pero ya no es lo mismo Ya no es lo mismo Ya no es lo mismo Ya no es así De me compré De me compré Mi consola Y diez pinches juegos A pues bueno Tuve que ahorrar Dos años Para mi consola Y un juego ¿No? Ah no si Yo en su época También mi Play 4 Y de repente Yo pude decir Ya viene el buen fin Quiero un Play 4 Y comprarlo así Toma el puto Y dices ahorita No mames wey A mi Play 4 Le he comprado Tres juegos Ya después de eso Ya Si exactamente Si A ver que ellos Nos den su opinión Sobre la hacha Porque Uriel Serrano García Nos dice Saludos Hagas De breve Y creo que esto Nos pasó a la mayoría En el inicio Del UCM UCM Universo Cinematógic De Marvel Exacto De Marvel Pero Pensé Pasé de ser No mames Todavía lees cómics Al No mames Explican a todo Lo que no entendimos En la película Si 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 También pasó También pasó O sea A uno Este Si Lo tachaban De pinche ñoño Pero si Pasaba Pasó de ser El paria Pues A ser El wey Interesante Es que antes Era menos En cine También Que había De ese estilo Si Y ahorita Ya es el Trending Es como En los 70's Hablar de películas De vaqueros Si Si Leone Merraza Nos dice Yo quiero saludos Saludos Y dice Yo no soy fan De los chaborrucos O mejor conocidos Como sugar daddy Sugar daddy No Son cosas muy distintas Podríamos decirlo No Pues es que Un sugar daddy Es chaborruco Pero un chaborruco No tiene que ser sugar daddy Exactamente Si 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 O sea Un sugar daddy Nomás va ahí Da varo Para cogerse Una pinche morrita Menor Bueno No menor de él Sino menor de él Ajá Porque si no Bueno Si Un sugar daddy Si Si Un wey Que le paga Que paga las cosas Para cogerse Una Una Mujer Exactamente Y el otro Es un wey Que Que tiene Tiene gustos Todavía De morro Exactamente Javi Alex González Nos dice Saludos desde San Nicolás de la Garza Nuevo León Y Saluda ya Una carnita Saban Se va a hacer o no Se va a hacer Aquí ya hubo En Tragüelilpan Que chica Que tú Predijiste lo de Tragüelilpan En el podcast En el inicio De 2019 Si Probablemente fue donde Dije Ah Ojalá les explote A los hijos De su chingada Y es lo que le estaba Diciendo yo A A Champimaster El otro día Si de puta verga Hubiera pinches Pedido un millón De dólares No lo predije Lo decía Para este día Lleva un día Que se liberó Ese podcast El inicio De 2019 Y alguien ya comentó En facebook El necro Predijo Lo de Tragüelilpan Alguien ya comentó Y dijo No mames Latino Supuso que el podcast Fue grabado Antes de lo de Tragüelilpan Y si fue el caso Bueno o sea Vamos Era algo lógico Que iba a tener que pasar En dado caso Si Lo peor de Dios Que sucedió A menos de 3 4 pueblos de aquí Si exacto Dos pueblos más Y capaz que veíamos La pila de fuego Si Fuiste Si fuiste allá Si fuiste Si estábamos En el muro mercado Y me hablaron Por teléfono Sabes que Yo no sabíamos Este Pues tienes que ir en chinga Allá Portula Y a chinga ¿Por qué? Entonces es que hubo Un problema Una emergencia Y pues lánzate Chinga Está cabrón Este desmadre Ajá Ya revisamos En Internet San Google Y pues sí Y es que hubo Literalmente hubo Un reventón Entre la huele Sí, sí, sí Estuvo bien prendido Una carne casada Y un chicharroncito A huevo Pues otras Que no tenemos Ningún conocido Que le haya tocado Eso No No, no realmente Pero si lo tuviera También me decía Así de Ay Estás bien pendejo O sea Necesidad Lo que tú quieras Pero estuviste ahí Mojándote Con gasolina Todo el día De un tubo Ilegal O sea Por lógica Porque estaban Porque estaban diciendo Que le estaban Exigiendo al presidente Pues que los indemnizara Indemnizarlo ¿Por qué? O sea Pues es ilegal Lo que estaban haciendo Estaban robando O sea Con todo el pésame Les vamos a apoyar Creo que creo que Creo que esa nota Es falsa Y se hizo super viral Pero creo que lo de la iniciación Es falso Porque una amiga Que vive allá Precisamente mi compañera De la oficina Si me dijo Es que no lo están pidiendo O sea Más bien dijeron Del presidente Y el gobernador Dijeron que los iban a apoyar Pero ellos no lo pidieron Si hay gente Que lo está pidiendo Yo he visto videos De gente Familiares Que lo piden Así es que queremos Que nos indemnicen Queremos así Tal cual la gente Y el presidente dijo En una de sus Conferencias de prensa Literalmente dijo Los vamos a apoyar En todo No dijo que los va a indemnizar No dijo que si les va a dar dinero Dijo que los va a apoyar En todo A lo mejor en algunos gastos médicos Y hasta donde sea En los entierros De la gente que si murió Pero Fuera de eso El gobierno no tiene necesidad De apoyar a nadie en eso Porque es algo Ajá Porque si hubiera sido Una explosión De un ducto de gasolina Que hubiera explotado Estando cerrado O por un defecto De diseño Si Como los que hubo O Pemex Tienen que indemnizar Como los que hubo En Guadalajara Hace Que como Ajá Como 20 años Ajá Pero Siendo personas que Debidamente decidieron Picar el ducto Y montones de personas Que sabiendo que eso Podía ser peligroso Yo quiero suponer Que sabían que era peligroso Decidieron ir Y aparte alguien Decidió hasta fumar En medio de ese desmadre Ya chingas ¿Por qué explotó? Digo Hay muchos factores Pero Hay muchos factores No ha sido Todavía declarado Oficialmente Cual fue la razón Lo del fumar Son versiones Que parecen más chismes Yo en lo personal Considero Digo También No puede pasarme nada Pero lo más lógico Es Hay un chico de gente Arrastrando garrafones Plástico Es muy probable Que haya jalado Una chispa De cualquier lado Pudo Bañados todos en gasolina Sí Pudo haber sido eso Pudo haber sido Que una camioneta O un carro Prendió Junto a ellos Este Bueno lo prendieron Junto a ellos Y generó chispa Un celular Pues eso Digo Yo no estuve ahí El bañero Bueno ya Es que No sé Si has visto los videos De Belge En gasolina Sí Güey O sea Es lo que le decía Yo al Dr. Hill De todas maneras Literalmente que me habían picado agua De todas maneras Esas personas iban a terminar En el hospital Terce o temprano O sea La gasolina Yo quiero creer Que aparte de que te quema Los pulmones De estar inhalando O sea No te quema los pulmones Bueno te Es muy irritante Te irrita Perdón Porque emite vapores O sea Al estar inhalando Se evapora Porque es muy volátil Imagínate Teniendo vapor de gasolina Aparte en el aire Exactamente Y ese vapor de gasolina Lo que hace es desplazar el oxígeno Al desplazar el oxígeno Hay menos oxígeno en el ambiente Hay mucha gente Se baja la cantidad de oxígeno Había de hecho En los videos iniciales Si había gente que estaba desmayando Justamente Por este desplazamiento De oxígeno Este Y a lo mejor Si no hubiera Habido la tragedia Si no hubiera aprendido No hubiera pasado gran cosa O sea No creo que se hubieran quedado Con secuelas Más que a lo mejor Con irritación de garganta Por eso te digo Y de la piel Un poquito Pero pues nada serio Ajá Por eso te digo Mira ponle tú ¿Cuántos de ellos no Por abrir el hocico Sin querer o lo que quieras Consumieron un poco de gasolina? ¿Cuántos de ellos no la respiran? ¿Cuántos? Bueno Pero tampoco te hace bien Mira Unos días antes Habíamos comprado nosotros Unos bidones de gasolina Por la escasez No Los compramos oficial Hasta Por Tuxpan Que fue donde nos Lo pudieron traer Un amigo del trabajo De mi papá Y dijo Ah bueno ahí está Va Y pues Y como la cargas Y aplicas la de la manguerita Y yo así A su puta madre Me muero Y nomás por el pinche vaporcito Y tantito Y dije No chigan a su madre Todos Ya imagínate Están nadando en gasolina Chinga Madre Esa fue La opinión de la sangre De la sangre De la saga Sobre La fiesta más prendida del año Ay me van a venir a ganar las patas Sí sí Perdidas de León nos dice Saludos perros Perros saludos Guau 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 Charlie Mendeley nos dice Hablé de la serie Titans Está increíble Ah ya hablé de Titans En el podcast Que salió apenas este sábado A huevo Chécalo por favor Ya después hablo de Puni 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 Sí Christopher Rock'n'Roll Tattoo nos dice Pues no sé Ustedes hablen por experiencia propia Pues Sí güey Pues hacemos Eso hacemos Hacemos un podcast A huevo Para que ustedes también Lo analicen con nosotros Sí Si no tienen amigos Y necesitan hablar con Compadres así No te preocupes güey Vas a llegar a la edad Es poco probable que para cuando llegas a los 40 no llegues a ser los chavos rucos realmente O sea yo siento que yo lo soy porque si me puedo llevar con chavos de 20 y por lo que a ellos también les saca de onda ver que alguien de casi 40 se está hablando también de anime con ellos De hecho es correcto Yo creo que con desconocidos totalmente Puedo hablar más fácil con chavillos o sea de 15, 16 que ven anime que con güeyes más grandes hablar de no sé banda de fútbol o cosas así Sí, sí, sí Yo Aún hay O sea si hay mucha gente de nuestra generación que sí está en ese nivel O sea si conozco mucha gente de mi edad también que sí sigue jugando videojuegos Que sigue viendo tele de que no sea novelas y que a lo mejor no está tan metido en el fútbol o si les gusta un deporte a lo mejor no les gustan los de aquí Les gusta el americano Tal vez que tu profesión es afín Yo que soy médico No, digo, sí he encontrado Pero es más difícil, mucho más difícil Normalmente yo como médico las pláticas con otros amigos médicos es Ah sí, nos fuimos a empedar Este, ¿cómo se llama? Nos mamamos unas botellas bien caras Este, ah, ya viste la interna, está bien sabrosa Normalmente esas son mis pláticas con gente que no le gusta esto Que no chavo rucos, que es médico Pues sí Sí, sí Muy bien, Alba Mendoza nos dice Saludos muchachos Saludos Dice, como yo soy muy joven todavía No sé a qué se refería con chavo rucos A gana Sí, siete años más muchachas, siete años más Espérate tantito mija Sí, sí Ya hablan en serio Es de chavo rucos hacer referencias a los Simpsons Sobre todo en las primeras temporadas Puta Uh, sí, no, pues sí me lo mató Pero Mi nivel de chavo rucos fue cabrón el año pasado Sí, güey Pero honor a la verdad También no solamente es un signo de chavo rucos Sino también de buen gusto Ah, sí Porque la neta Los Simpsons son una basura Desde hace veinte años Güey, no mames Veinte años En este podcast específicamente Hacemos, ¿cuatro? ¿Cinco referencias a los Simpsons? Ajá Sí, creo que sí Las deberíamos contar con un contadorcito ¡Ting! Güey, o sea, todo está ahí Hay que ser a la grande Pero sí, ya Ya, güey, ya no tiene nada que hacer O sea También parece que no Pero por ejemplo La nostalgia y la chavo rucos americana Es la que también mantienen los Simpsons Y aparte la avaricia Pues los Simpsons en el aire, ¿no? Porque dicen Sigue rompiendo récords Dicen Es un Es un punto de referencia De la cultura americana Sí, güey, pero Pero neta Ya déjalos morir, güey Ya son una pinche basura Son una carga Lastre Sí Carlos Daniel Estrada nos dice El Angry Greñas los saluda Eh, saludos a los Angry Greñas Vamos a dejar que se acumulen Para seguirnos Que hay cosas que sí Son como muy comunes En la chavo rucos Porque yo que Ando en estos grupos de ñoños Que todos normalmente Tenemos una edad similar Ajá Entre Treinta a cuarenta Este Pues sí, sí es verdad O sea, tú pones una Simpsons quote Y todo el mundo te la agarra Una futurama quote Y todo el mundo te la agarra ¿No? Dos, tres que dicen No, no la entendí ¿No? Pero en general Sin pedos ¿No? O Hablar de De Cocu Y los pinches Este, debates De si Dragon Ball Z Es bueno Digo, Dragon Ball Super Es bueno Janelle Y la chingada Pero son cosas que Que te Demuestran como un chavo rucos Porque Este Porque ya Te la pasas hablando De precisamente De tu De tu infancia O de las cosas De tu infancia ¿No? Y Y actualmente Las nuevas generaciones Pues no Ya no es tanto así Porque Digo Obviamente no estoy diciendo Que no hablen De cosas de su infancia Porque Bueno Ya muchos Siguen Siguen siendo jóvenes Y a lo mejor No les pega eso Jóvenes y bellos Como nosotros Si, si Como este No, como nosotros No, como Lalo Mendoza Bueno, pues es joven Es joven y es bella Sí, sí, sí Saludín y saludín Eso es indiscutible Ajá Este, como se llama Pero Ellos como que ya Como que están todavía En esa etapa De cuando Pues nosotros teníamos Más o menos su edad Y pues todavía Estás en la onda ¿No? Nosotros ya no Ya no estamos en onda Ajá Pero no somos O sea, no somos pocos Somos un chingo Entonces Nuestra generación Se define precisamente Por lo que Les había comentado ¿No? O sea Estás atrapado Entre la nueva generación Y la generación pasada Este Está la gente Que como ya dijo El doctor Gil o el Graf Pues son tus compañeros De secundaria Que se dedicaron Plenamente A Al trabajo Y la familia Y que no se la pasan Así de Ay, mis gustos De De Cocu Y mis gustos De Spider-Man Man Y cosas así Y están los que Si lo hacemos ¿No? Y Y entonces Pues Si tienes una tendencia Algo Irregular Entre la Entre la gente De nuestra edad ¿No? Y cosa que no pasaban Con nuestros papás O sea, nuestros papás En general Todos eran Somos señores de familia ¿No? Y La nueva generación Pues no sé cómo vaya a ser Bueno Este Tiene que ver Bueno, ahorita me viene a la mente Como dices También Aspectos económicos Lo que quieras Y bueno También siento yo Con Pues con el mismo interés Que tengan también Creo Los padres Para con los hijos ¿No? Entonces de pronto Si ellos influyen mucho Dentro de la formación De ciertas personas Pues pueden mimetizarlos Y volverse muy similares Yo lo veo por ejemplo Con mis primos Que son un poquito Menores que yo También este año Cumplen 30 31 años Y ellos se volvieron Personas muy normales ¿No? Y hubo un punto En el que coincidimos Con la edad Y era de Oye güey Vamos a jugar Dreamcast Tengo el House of the Dead Fuck yeah O no mames El Metal Gear Está bien chingón Este Y hubo un punto En el que nos separamos ¿No? Y que después ya dicen Oye ¿Evolucionó a su camino? Siguió eso Y le digo Sí güey Yo tengo mi Playstation 2 Y estoy jugando Metal Gear Solid 2 ¿No? Claro Y luego No mames Salió otro Y le digo Sí güey Estoy jugando Metal Gear Solid 4 Guns of Patriot En mi Play 3 Y mis primos Ay No pues yo ya nunca Volví a comprar Nada de eso ¿No? Y dices Bueno No no Siguieron con una vida Como más Tradicional Pero también porque Su casa era como Un poquito más Ortodoxa Como más Este ¿Cómo diríamos? Este Creo que un término Que también tiene mucho Que ver en este sentido De lo que estamos Platicando Pues tiene que ver con Con las responsabilidades Ajá Y con qué Tanta Fuerza Te inculquen Ciertas responsabilidades Y otras no Sí claro Entonces por ejemplo Yo te podría decir Ahorita yo estaba Platicando con mi señora Y me daba Un poco de pena De que también me gasté Un chingo Un chingo De dinero En este fin de año En juegos Ajá Y de pronto Ahorita digo Che No tengo mucho dinero Y digo Y por pendejo ¿No? Claro De puros pinches juegos ¿No? Claro Y como dirían En mis tiempos Lo bailado ya nadie Me lo quita ¿No? Pero de pronto Digo No me necesito Gasolina Para ir al trabajo Y no tengo Claro Pero tienes el Travis Strikes Again Pero tengo el Travis Strikes Again Que le vamos a hacer Un review Que está muy Mamalón El pinche juego ¿No? Sí por supuesto Y digo Hay que hacer una reseña Hay que hacer una reseña De Travis Strikes Again Y que bueno Es uno de esos Gustos Culposos Este Que tienes Que tengo como Chavo ruco Pero que curiosamente También me Me llegó a un lugarcito Especial en el Porque también Por ejemplo Cuando salió el primer No More Heroes Hace 12 años El Travis Touchdown Pues era un personaje De veintitantos Y ahorita que Llega el siguiente juego Pues van como que En sintonía con las edades Y te dicen Güey este güey Es un traintón Que escapa Sus responsabilidades Y se va a vivir Al bosque Para investigar Una leyenda urbana De un videojuego Y yo Güey no mames Travis es un chavo ruco Este A más no poder Sí 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 Es el máximo Chavo rucus De los videojuegos Ajá Yo creo que también El detalle es que Nosotros a lo mejor No hemos sufrido Tanto algunas cosas Que a lo mejor Mucha gente sí sufrió Y a lo mejor Te puedo decir Que gente que es menos Chavo ruca O sea por si Mi ex jefe Cuando trabajaba Aquí en el pueblo Bicicletero No es tan charruco Le gusta ver tele Le gustan las series De Netflix Y lo que tú quieras Pero nunca gastaría En un muñeco Ajá En compensación Él tiene una casa De dos pisos Con cuatro habitaciones Y dos carros Y yo aún no he terminado De pagar el interés social De mi casa Claro Pero tengo Como digo Como cuatrocientas películas En el cajón Del escritorio ¿No? Sí, por supuesto Entonces dices Claro, si hubiera invertido Tal vez ese dinero Tendría una casa Pero por otro lado digo ¿Pero con qué llenaría esa casa? Con sueños rotos E ilusiones pisadas Ajá Y son personas Que se preocupan Menos de ciertas cosas No les preocupa A lo mejor te dices A mí me preocupa ¿Qué playera voy a comprarme? Ah, quiero una playera Que tenga un logo De tal personaje O lo que quieras Claro, claro Pero esas son personas Que van Y van a la tienda De ropa en paca Y se compran siete playeras Por lo que tú Te comprarías una Ajá Y entonces dices Ah, de ahí sacan ropa Y lo peor A veces es mejor ropa De la que tú traes Porque a lo mejor Esta playera de superhéroes Es de tela bien baratona Pero nada más Porque tiene el logo De DC Comics La compras Sí, sí, ciertamente O son personas Que dices Bueno, yo mínimo Si me voy a comprar un pantalón Voy a comprar de buena marca Para que me dure más Y esas personas No van y compran Ocho pantalones De jalón De cien pesos Y ya Y de ahí sale el dinero Para poderse comprar Un coche del año Y dices Si no compro películas A lo pendejo Y nada más pago el Netflix Y eso lo comparto Con mi familia En películas Solo gasto 40 pesos al mes Y ese tipo de cosas Yo creo que pasa Un poquito al revés Bueno, no al revés Sino diferente Pero son personas Que nos obligan A ser responsables Desde antes Claro Pasa con la gente Que se tiene que mudar De ciudad Ah, sí Para estudiar a veces Sí, sí, sí Que también es el caso De mi esposa Que ella sí tenía que ver De que le durara el dinero Porque si no No tenía a quién A quién decirle Que le prestara dinero extra Porque en verdad Su familia no tenía Sí, sí, sí Y mientras que yo Pues todos los días Llegaba aquí Y había que comer Llegaba, estudiaba Y veía tele Claro, claro Sí, bueno Lo que te iba a decir Es que también Está el otro caso Donde uno va Y se compra Sus pantalones De paca Y te compras Ocho por Por 500 pesos Güey En vez de comprarte Uno de mil ¿No? Porque dices Ah, huevo Hacen para más monos Y más videojuegos Sí, pero Gastas en otras pendejadas ¿Qué es lo que yo hacía? O sea Ya fuera de mamada Y fuera de broma Neta Yo sí iba Y me compraba Mis tenis Pues Normales Así que dices Ay, pues estos pinches tenis Valen 200 varos Pues no me compro Unos pinches Nike De 2000 varos O sea Chinguen a su madre Están bien caros Están pendejos Mejor este de 200 varos La otra vez No, no la otra vez Ya hace como dos años En una de esas ventas De sembrinas De Liverpool Este Había unos tenis rojos Nike Que me gustaron mucho Y tenían el pinche descuento Y la mamada Y dije Pues me voy a dar el gusto Por primera vez En mi pinche vida A ver de qué putas De comprarme ropa De comprarme No, de comprarme Unos pinches tenis Nike O sea Que tanta pinche gente Mama Que no Es que no te duran lo mismo O te duran un chingo Y son bien vergas Y la verga Y yo así Eh Todos los pinches tenis Duran lo mismo Pinches pendejos Están bien idiotas No, güey Me callaron el hocico, güey Sí, güey No mames Pinches tenis No se me han desmadrado O sea Tantitos Si tú quieres Este Con el uso de dos años Continuo Digo Ah, no mames, güey Si me hubieran comprado Unos de 200 Ya hubieran valido verga Yo me hubiera comprado Otros tres Seguramente Que también hubieran valido verga Pero estos están chingones Ajá Y entonces dije Ah, no Pues es verdad No, o sea Sí duran Y Eh, igual fui Y me compré Este Otros Que son los que traigo aquí A ver Sube a la patita Ahí está Ah, están chingones Ajá Estos los compré Estos son de Ay, se me fue la pinche marca Bueno, ahorita te digo Ajá Este Que también son de marcas deportivas Así chingonas De esos pinches tenis caros Pero ya con esa idea de Güey, es que sí duran Y sí duran, güey No se me han desmadrado Para nada Así culeros Ni nada A mí me pasa también Con los pantalones Yo sí noto Que si compro así Sin ánimo de ofender Pues soy mamón Si compro unos Levi's En la tienda de Levi's Ajá Y sí me llegan a durar Hasta seis años Sí, sí, sí Sí, güey Pero siempre y cuando También tenga una tanda Larga de pantalones No lo sucede diario Claro, claro Yo me acabo de dar cuenta Gracias al libro de Jetas Que te manda tus recuerdos Así de mira, tú hace cuatro años Que no mames Me duró un chingo la ropa Porque me veo igual Y digo Todavía tengo ese pichón Sigo todavía con mi chamada de velador Todavía traigo ese pantalón Y esa playera Ah, yo aún tengo la sudadera Gaf Que usaba en la preparatoria Fíjate que Es mi grabación chiquita Grandota Fíjate que a mí sí Me ha pasado con Precisamente como dice el Graf Con los pantalones El otro día te dije Ay, pues no mames Bueno Cuando fue igual Como por Septiembre Alguna mamada así Que dije No, pues ocupo pantalones Me iba a comprar un chingo Y fui ahí A la paca de ropa Este De De los mercadillos Que luego se ponen por aquí Y sí Me compré un chingo De pantalones Y los que sí son De marca Que sí vienen así De marca Pero aún así Te los venden barato Porque paca de ropa Ajá Ah, pues ahí están Y sí duraron Pero hay otros Que sí, güey No mames Dos, tres puestas Y valieron pito, güey Pito así, güey De no mames Pinche pantalón Valió pito, ¿no? Ajá Y Pero sí también dices Güey, no mames Pues son esos pinches problemas De cuando eres chavo ruco Que dices O me gasto en ropa Que en teoría es necesaria Y deberías de hacerlo O me gasto en mis monos O videojuegos O consolas O lo que tú pinches quieras, güey Que colecciones Y ahí está el pinche dilema, ¿no? Yo ahorita Este También, por ejemplo Bueno Y los factores varían mucho, ¿no? Yo ahorita, por ejemplo Que compré un chingo pendejadas Me sentí mal Y mi señora me dijo Güey, no te preocupes Porque también, por ejemplo Pues no tienes responsabilidades chonchas, ¿no? Y Tampoco te las buscas En ese sentido Ya después Pues de pronto También te llegan otros factores Como por ejemplo El hecho de que Este También una amiga De hace muchos años Y ahorita me dice No, pues ¿sabes qué, güey? Ya me voy a casar Y Y pues vente acá en junio Porque es la pachanga Y yo Uy, la madre Entonces dices No, pues sí, no Pinche gente Ahí está haciendo su vida Y todo el pedo Y ¿Ya te vas a casar? No Ok Pero como Me lo han preguntado En el último mes Eso me imaginé Por eso te hice el cobre No, no, no No, no Todavía no Sí Tengo Es también una manía así De la gente normal Que nada más tienes novia No, ya cuando se casan Chinga Llevo dos horas con ella No, bueno ¿Cómo se enteraron? ¿Cómo se enteraron? No, pero también Suele pasar cuando ya llevas un rato Yo llevo un rato con mi señora Y ya me van a decir Oye, qué pedo, ¿no? ¿No perder su tiempo? ¿Qué pedo? Ajá A mí ya me han preguntado últimamente Así de Güey, ya llevan un rato ¿No? ¿Qué pedo yo? Pues no sé No creo ahorita Pero También porque por lo mismo Pues no hay Un Una estabilidad económica Así que digas Futa, ahorita con una mano en la cintura No Yo ahorita lo que siento Es que la gente Que creció a lo mejor con nosotros Y también le tocó ver tele Y seguir nuestro propio estilo de vida Al menos en la infancia En el fondo Si tienen ganas de ser chavos rocos ¿Y sabes eso? ¿Qué explica? ¿Por qué razón Algunas de las cosas más baratas de coleccionar Son las que más se coleccionan en México? ¿Como los Funkos? Pues no sé cuánto cuesta un Funko No sé cuánto cuesta Como los 200 ¿No? Entre 200 No, no es más barato Yo estaba hablando de los Hot Wheels Ah, bueno, también Sí, sí, sí Un Hot Wheels suelto en una tienda Vale 20 pesos Sí, sí, sí Y eso es una de las razones Porque es lo que dicen Bueno He visto mucho coleccionista de Hot Wheels Que ni alcanza Ajá, o sea que si son personas así Dicen Pues el único gasto que me puedo dar Es comprarme 5 carritos de 20 pesos al mes O lo que tú quieras ¿No? Eso, eso amigo Y la insurgencia O la resurgencia De coleccionar este NES O coleccionar Super NES Esa gente que Ni era videojugadora O ni jugó tanta cosa Que están buscando Y comprando Te lo digo porque pues ahí luego Estaba con mi dealer de videojuegos Y llegaban a señores Que pues O sea Preguntando siempre de Oye, ¿no tienes este El Street Fighter 2 Alpha? Y así Bueno Como que Lo tenga todo el tiempo, ¿no? Ajá Y así de Oh, puedes conseguirmelo Para la próxima semana ¿Cuánto cuesta? ¿50 pesos? No Vale un chinguero Exacto Ajá Pero También es También es un O como dices Como una suerte de estatus O una cuestión hasta como aspiracional ¿No? Porque si eres chaburruco Pues quizás como dices Ahorita eres el Guay cool Que le preguntan Acerca de las piches películas O se cree que tuviste una ¿Cómo decirlo? Pues una cierta Un crecimiento privilegiado ¿No? Así sin bronca Mucha gente dice No Cosas que ni el caso Exacto Y ahorita aquí Pues aún así Hay cierto poder adquisitivo O sea Tiene esa cuestión Y pues mucha gente También se quiere meter Como que un poco a huevo Dentro de esa onda Y tú le dices Oye discúlpame Que mis años Me han costado ¿No? De estar aquí Ahorita por ejemplo En la semana Que empecé a trabajar De nuevo Pues llegaron Mis alumnos nuevos ¿No? Y de pronto Una alumna me dice Ya vio profe Ya salió el Resident Evil 2 Y yo Salió hace 20 años No me chingues No me chingues Lárgate de aquí No al remake Y le digo Ay cosita Yo acabé el de Playstation 1 No me chingues Sí exactamente Bueno y ya le digo Bueno pero ya lo jugaste Y me dice No es que no me gusta jugar Nada más me gusta verlo Y yo Chinga tu madre ¿No? Chinga tu madre Pero pueden ver el video Del negro jugando al demo Lo voy a ver Lo voy a ver Lo quería ver el otro día Y no me acuerdo que pedo Y dije Ya lo voy a chocar Ya voy a chocar Porque si me genera expectativa Y la neta Sabía que el negro Le puso producción Poquito Lo que se pudo Lo que se pudo Bueno también hay otros tipos De chaborrucos Nosotros estamos yendo Por el lado ñoño Por el lado amable Por el lado geek Pero bueno También están los chaborrucos Que son No sé Por ejemplo Melómanos ¿No? Sí Ah sí Cualquier gusto Cualquier gusto Ajá exactamente Entonces ves a esos güeyes Que van a los toquines Del género que tú quieras Ajá El que ahora ya se puede dar el lujo De pagar el concierto Claro de Metallica Exactamente ¿Cuál fue el que estuvo caro En Cancún? El de Ramstein Ramstein Ajá Y decir Puedo ir y puedo pagarme El boleto hasta de avión Exactamente Pero sabes que es lo gracioso Por ejemplo De los chaborrucos Este Músicos Digo no músicos Este Melómanos Melómanos Es que bueno Por ejemplo Como Bueno no Yo soy un caso La mayoría es así como De Pues me puedo ya pagar El boleto chingón Para ir a ver el concierto Del que yo quiero Pero el boleto chingón Es el que está hasta adelante Y que cuesta Este más caro Pero No porque Pues ya mis reumas No me dejan estar hasta adelante Ya La 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 ventada No es la onda Mejor acá Atracito Chiquito Bonito Tranquilito Con los demás Chaborrucos Como yo Me voy a llevar Mi bastón Que se vuelve Que se vuelve Banquito Que se vuelve Banquito Exactamente Esas cosas Tan chingonas Yo quiero Y es cagado Porque Porque ves así Todos los Los morritos Enfrenta Así Aventándose Y la chingada Y luego más atrás Ves a los Que le siguen No sé Como 5 años Más adelante Y este Si como que Bailando Y la chingada Pero como de saltito No de aventón Y luego ves a los de atrás Este Más leves Y hasta atrás Ves a los chaborrucos Este A los ñores A los ñores Con su Paso de cerveza Este Con su señora Si tú quieres A lo mejor Un par de morritos Disfrutando Ya Medio recargados En la pared Porque ya se están cansando Ajá Y dices Wey es cagado Porque Pues tienes la lana Para irte hasta allá Pero pues no lo haces Porque Pues no mames Los putazos Pero el chiste Sabes que es Hacer algo Que querías hacer De chavo Y que eso no impida Que tengas problemas Pues sí En el trabajo O sea porque es clásico La gente Ahorita es un chiste Pero pasa Gente que a lo mejor Pidió el día libre Porque estaba triste Por la muerte De Jon Snow Que eso antes No podías hacerlo No puedes decir Wey Estuvo bien pesada La serie Y este Y literalmente Puedes Pide el día Porque te sientes triste ¿No? Y dices Wey O sea Voy a pedir una semana O la gente Que deja su trabajo Seis meses Porque estuvo ahorrando Para irse de vacaciones Por seis meses A Rusia Ajá ¿Quién chingados hizo eso Que conozcas? En mi trabajo Sí me ha tocado En el que tuve El año pasado en México Sí me tocó Alguien que dijo Bueno pues nos vemos Porque me voy a ir Tres meses a Rusia Del mundial Ajá Poco más Pero se fue Y que según iba a estudiar Y que no sé qué Se fue a de mochilazo Y llega y regresa Y lo vuelven a contratar Fíjate que Bueno pues que chingón Porque por ejemplo En el caso de mi carnal De mi carnal Sí 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 Tu carnal Ajá Este que trabajaba En el mismo lugar Que trabajaba el doctor La universidad Pitera Este del fútbol Aquí en el pueblo Bicicletero La universidad de la patada Le vamos a pedir La universidad de la patada Que te tratan de la patada Hay culeros Ajá De la patada Pues mi hermano Estuvo trabajando ahí Unos dos años Algo así No recuerdo bien Ajá Y fue así de Bueno ya junté dinero Y pues Quiero mis vacaciones Para irme a Se fue a Europa Con otro amigo ¿No? Por una semana Alguna así No se las quisieron dar Le dijeron que no Que ni madre Es que la chingada Y pues dijo Pues entonces chinguen a su madre Y pues ahí está Su puño trabajo Y métanselo por el culo ¿No? Y ya Y si Renunció con tal De irse allá ¿No? Y obviamente Pues ya Regresando Pues no lo iban a volver A contratar Pero también dices Bueno Ahí ¿Cuál es el aspecto? ¿No? Este Te quedas de Pinche esclavo Y te quedas con tu Ganas de irte Este A conocer algún lugar O Te das el lujo ¿No? Y yo creo que si estás En una cierta edad Donde te puedes dar el lujo Pues chingue su madre ¿No? Pero también Está el momento Donde si no tienes esa edad Donde Ya estás grande Sí Donde ya estás grande Tienes hijos o algo Pues ya es cuando dices Yo en la escuela de la patada Como dices Este Me pagaban bien No me voy a quejar de eso Ajá Pero pues sí Me aguanté muchísimo De seguir trabajando ahí Porque era lo que tenía Claro Entonces ahí tú ya Pues dices Pues en qué edad estoy Y qué puedo hacer ¿No? Este En el caso de mi carnal Pues ya tenía hijos No sé por qué lo hizo Pero bueno Se me ocurren varias respuestas Pero vamos a leer comentarios Porque le valía madre Básicamente Daniel Elocomón Damar Sánchez Piña Nos dice Saludos a todos los presentes Saludos Saludos Saludinis Yo soy un chavo roco Igual que ustedes Y por eso me gusta Tanto su programa Gracias Otra cosa Antes nuestros papás No se hubieran puesto A grabar un programa Como este Sabiendo que no van a ganar Menos por 15 temporadas Menos por 15 temporadas 10 años ya Dice Mi infancia y adolescencia Estuvieron plagadas De cosas friki Videojuegos y monas chinas Anécdotas rápidas Tengo en las revistas españolas De anime Principalmente Dokkan y Minami A huevo A huevo Nosotros también A huevo La Club Nintendo Claro Y el Coco Watch Y el Bus Rodríguez Las primeras convenciones En Guanatos Donde mi hermana Se hizo novia de un otaku Malroyo Que vive en Very Hard No pues si Si no te entendimos Yo tampoco Pues es que vive Yo creo que muy difícil No lo sé Si quien sabe Y series muy raras Difíciles de conseguir Como El Bosque Mágico O Fenomenoide O el anime de Tom Sawyer Y El Mago de Oz Si Pero pues eran comunes En nuestra época Claro Si el problema es que Ya no hay nadie Que te las venden DVD o Blu-ray Porque Hasta Animaniacs Está difícil Si Pero es que Animaniacs Tiene contacto con Hulu Entonces pues no lo sacan Pero Animaniacs Ya va a regresar En forma de fichas Y de serie Si ya lo sé Este Víctor Pérez Pérez nos dice Espero alcanzar un saludo Del saga Cuya lujuria Sobrepasa su vocación Por la enseñanza El profesor Cochinón No Te piden saludos Esa chigón La neta Se la mamó Es el primero Es mi primer Piche Que me gustó Ya lo vi Telegrafiado Tijo de puta madre Espérame Ahorita voy a etiquetar Alguien Ay que Saludos Es que ya ni me acuerdo De ese pinche programa Cuando salió la nota Dice Dice Lo más chavorruco Que me tocó vivir Fueron las maquinitas Los monstruos de bolsillo Y las pepsicarts Ah otro síndrome De la chavorruques Este Cuando el champi master Estaba vendiendo Sus pinches cartas De monstruos de bolsillo Yo estaba así Que me cagaba Por comprárselos Pero están bien caros Están caros De la chavorruques Van Fandel Cesar Nos dice Saludos a todos De todo Y gracias por hacer El podcast De nada Saludos Y gracias por el patrocito ¿No? El patrocito Saludos Creo que sí Este Javier Salazar Dice Quiero un saludo Del más cabrón de todos Según sus fans Y sus alumnas La maldad Sí El más cabrón de todos No se nota que ya escucharon El de esta semana Que sea huevo Y un favor Graf Porfa Cheque bien el audio Durante la grabación El de Wet Dreams Sonaba como los primeros podcasts Ah El problema ahí fue que Ese de Wet Dreams Este se atrasó Un chingo Un chingo Porque realmente Habías Lo habíamos grabado en noviembre ¿No? Uy Sí Ajá Ahí todavía no teníamos La consola Berijas El Wet Dreams Es el último podcast Que grabamos con la otra consola Y aparte era de esos podcasts Que tuvieron ese ruidito Yo lo escuché Porque Ajá Que tenía Aparte tenía ya un ruidito Un ruido de fondo Medio molesto Y es de las razones Por las que necesitábamos Cambiar de consola Tanto porque Ya se estaban chupando las piezas Como que ya siempre Estaban generando ese ruido Que no sé A lo mejor También eran los cables Que ya estaban muy jodidos Pero bueno De hecho Tuve que Sí De hecho Tuve que cortar Algunas cosas Que dijimos Porque ya no Soy el culero Pues no Más bien Ya no estaban a tiempo Decíamos cosas culeras No Más bien Más bien decíamos cosas De De series Que ya habíamos Que vimos ahí Pero pues ya Ya pasaron un chingo de rato Entonces ya no Ya no estaba Ya no tenía relevancia Alguna Les dije No pues ya la verga Nos dice cosas de Chavo Ruco Pues acabo de aterrizar en los 30s Y ahora sí siento que quiero vivir la vida Bajar de peso Ser atlético y social Eso nos pasa a todos Y luego te da hueva Y dejar de sentirme mal Como desperdicié mi juventud Eso se pasa No te preocupes Te vas a aburrir de eso Yo siento que mi juventud Fue un fracaso Yo no sé Me cuesta trabajo a lo mejor pensar Sabes Que ahorita yo siento que a lo mejor El cambio ha sido que Nuestra generación con la de 10 años más adelante Si son parecidas O sea que tú podrías confundirnos A lo mejor los de 36 Con los que ahorita están en 26 o 22 Pero si notas a lo mejor Tú Tú puedes notar la diferencia Porque en mi trabajo Antes me tocó ver Que series que yo ya consideraba Muy nuevas Series que a mí me parecían Ya muy existidas Si fueron esenciales En la infancia De otras personas O sea literalmente La persona esta que Que se fue a Rusia Se sentaba a la hora de la comida Junto a otra compañera de trabajo A ver en uno de esos Tus series O algún lugar así Medio raro de streameo Capítulos viejos De AR Y los chicos del barrio Que para mí nunca fueron Sobresalientes No 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 Y siento que a lo mejor Lo que sí va a pasar Es que en un par de generaciones más La diferencia va a ser Que realmente Las nuevas generaciones No van a tener Como un timer O un timing Para las series Que les gusten Porque ahora que tienes Netflix Y otro tipo de servicios Como esos Muchas series Que son muy viejas O muy nuevas Van a estar disponibles Al mismo tiempo O sea No es como nosotros Que dices A mí me tocó He-Man Y me tocó Thundercats Y a esos chavos Les tocó KND Les tocó A Arnold Y castores Cascarrabias Ah cómo me cagaba eso Generaciones como la de Los hijos El hijo del Dr. Hill Y mi hija Van a vivir en un mundo En el que pueden ver KND Pueden ver los Monsters Pueden ver Batman del 66 Batman series animadas O sea Pueden ver cualquier cosa Dependiendo que les llame La atención Y que esté disponible En Netflix O que tengas tú a la mano Entre tus DVDs Y todo eso Entonces pueden Son como más atemporales Tal vez En cierto modo Sí Pero bueno Ahí te va En donde Por cierto Siento que estoy fallando Como padre En ese aspecto Como no veo yo tanto A mi hijo Porque pues lo veo Una vez a la semana Porque los otros 5 días Estoy trabajando Y normalmente los domingos Los ocupo para todo lo demás Me da mucha risa Que a mi hijo No le gusta Star Wars Digo Está bien Puede ser A nadie A Lili tampoco le gusta mucho Pero mi hijo Identifica Star Wars exactamente Y dice Esos monos que le gustan a mi papá No me dice Que es Star Wars Son esos monos que le gustan a mi papá Los monos que te gustan Literalmente No pero así dice O sea Todo el mundo le dice Lo refiere a sus amiguitos ¿Sabes que a mi papá? Porque son esos monos que le gustan Y luego sí Tiene el negro Creo que cuando tenía un año Le regaló un Darth Vader Este de juguete Pues sí lo juega y todo Pero lo usa para otra cosa O sea No es nuestro Darth Vader No pero Ajá Pero va a haber cosas Que le puedan gustar Que sí coincidan contigo O sea Le encantan los videojuegos Le maman los videojuegos Al igual que a mí De hecho Juega Smash conmigo A mi hija no le gustan tanto Ajá Sí le llaman la atención Pero no le gusta No le he encontrado Yo creo que necesito A meterle en un formato Más básico aún Para que ya empiece a sentir Que control Pero por si a mí Lo que me sorprendió Es que sí hemos visto Shira juntos Y varias series Entre de Netflix Viejas y nuevas Y la que me sorprendió Que sí decidió Ella seguir viendo Por su cuenta Fue Carmen Sandiego Entonces nos pusimos A ver Carmen Sandiego Y es decir Tiene como Dicen que se parece Mucho a que imposible Entonces sí El otro día la vi Luego la ponemos En la bañera Según como para que Se destense No sé de que se pueda Estar tensa Pero bueno Ajá ¿En la bañera? En la bañera Y como aún tenemos El iPad 1 Que aún jala Netflix Pues la ponemos Así alejada Como hasta el nivel De la taza del baño Y ya se puede poner A ver Series O cuando está enferma Cuando ha estado Y hemos tenido que Bajarle la fiebre En la tina Pues para que se calme Un poquito Y no esté tan traumada Con eso Le ponemos Y ahorita el otro día Sí estaba escuchando Desde el baño Este Carmen Sandiego Le dije Esa serie la he visto No me suena Me suena Soy fan de Carmen Sandiego Papá Y le gustan los Titans Pero no le gustó La serie de Titans Estamos con la de G Verla Porque estaba más Está muy hardcore Es más allá De PG 13 O sea es casi Casi cerra Mira a mi hijo Lo que le gusta Es este Mickey Mickey sobre ruedas Ah sí ya Los Paw Patrol Chuck El camioncito este cagado Ajá Este y Blaze O sea si te das cuenta Hay un patrón ahí Hacia los autos A carros Exacto Y le gustan mucho Las películas de Cars Y le encantan Los carros de Warwick Ajá Pero eso así En los videojuegos Me sorprende Juega Muy bien El Mario Maker O sea realmente Se pone a jugar Ya en normal En los niveles En línea Y los pasa Entonces si digo Ay cabrón Y igual le dice Ah papá te voy a hacer un nivel Chucha 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 chinga Toma Juegalo Tu puta madre Está bien Hecho esto Y ¿Cuántos años tienes cabrón? Entonces pues Bueno Sí Al menos los videojuegos Pero Dario fuera Si Ay saquen Mario Maker Para Switch No sean colas Deberían Deberían De esos poquitos juegos Saca un Switch ¿Eh? Saca un Switch Equipo Switch Equipo Switch Motherfucker Equipo no Switch Pero Play 4 Equipo Play 4 Equipo Play 4 sin juegos No no es cierto Ya tengo como 7 No mames ¿Cuánto llevamos en este desmadre? Ya llevamos hora 20 Ya vamos a cerrar Este ¿Hago una de mis reseñas O la hago en otro episodio? No hazla ya Cierra el podcast con la reseña A ver A ver saludinis ¿Más saludos? Sí David León nos dice Ja 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 Soy Chavo Ruco No me digas En serio Entonces puedo comentar Que ya como buen ruco Me pega nada más La falta de sueño Que la cruda Sí 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 Y que sigo entrenando también Y peleando Pero ya de repente Me duele la rodilla A huevo Yo iba a ser Este Medallista olímpico Pero me lastima la rodilla Ya hice deschingador de rodillas A huevo A huevo Búscalo Búscalo Eso que dice de De la desvelada Más que la peda Digo yo Al igual que ustedes Nunca nos hemos puesto pedos Bueno el doctor G no sé Una vez en mi vida Ah no La maldad sí se ha puesto pedo Sí 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 Yo lo vi Yo lo vi La vida me ha puesto pedo Varias veces me ha puesto chiles Ajá Este Bueno el graf y yo sí No somos No Pero la maldad sí me cuenta Que lo vi chiles un día Yo lo vi pedo La gente me lo dijo Llegó Llegó Tocó la puerta Y ando chiles Me voy a dormir Se subió No wey Pero ese día no andaba chiles Andaba pedo Andaba pedísimo Este Pero llegó muy bien Que ni me acuerdo Cómo llegué a la casa Despertí Y fue así Ay su puta madre Mi vida lo vuelvo a hacer Claro Y no lo vuelto a hacer Porque siento bien Puler Ajá Pero bueno El chiste es que Es verdad O sea yo conozco mucha gente De los con los que luego me junto Y ahora sí wey Pega así más la pinche desvelada Porque luego dicen Pues ni tomamos tanto wey Pero no mames Me siento de la verga Pinche desvelada Y yo así de Pues yo también me siento de la verga Pero también me desvelé Ajá Bueno Otra cuestión ahí Cuando por ejemplo Nosotros hacemos todavía El famoso intercambio saga Que es una reunión de fin de año Donde viene todo el mundo Hees El famoso Hees Pues yo recuerdo que incluso Este Había años de Pasamos la noche Que ajá Yo me acuerdo una vez Que estábamos jugando House of the Dead Overkill Y acabamos a las 6 de la mañana Sí, sí, sí Y fue así de bueno Pues ya vámonos Y nos vemos en la tarde Para el recalentado Ajá Algo así 8 de la mañana Y ahorita ya es así de wey Ya son las 11 Ya vámonos a la verga Sí, no mames Es que ya Me caen bien Y qué bueno No los había visto en un año Pero está chingada No, sí Los chingadas de madre Tengo que hacer la meme Ya pega esa pendejada feo Ahorita también Me pusieron unos horarios Bien intensos Y fue así No, no, no A las 10 de la noche Ya tengo que estar dormidito Cabrón Porque si no Ya no Ya no pinches este furulo wey Sí, sí Es cierto Y bueno Nos decía también David León Que dice Por cierto La maldad me debe un parche Sí Es cierto No, no, no No, esos no Ah, un parche del Saga Podcast El parche del Saga Podcast Para su ¿Cómo se llama el uniforme del taekwondo? Taekwondoín Dobo Dobo Para su dobo Ah, no Taekwondoín es el que Porque no es karategi Ni judogi Es un dobo Carlos de Aguinaco González Nos dice Aquí un necrobot reportándose ¡Eh! El único que existe Yo creo Creo que es bueno aclarar Que hay una diferencia Entre un chavo rojo Alguien que nunca maduró Y los que viven una crisis de la edad Y hasta cierto punto de su vida Que se regresionan Sí, puede ser Sí, sí Sí, sí También hay gente que no maduró Que Y no precisamente por el hecho De que vea series o algo así Sino pues Nunca Se vuelve responsable En general, ¿no? Hay mucha gente que de todos modos Hoy en día ve series o eso Pero también hay que admitir Que ya hay Es más común Ya a veces poder ver series Que a lo mejor ver otros materias Que veían la gente adulta Entonces a la parte Ah, pues no soy chavo rojo Pero sí veo The Runaways O veo Agents of S.H.I.E.L.D. Y ya, ¿no? Pues nomás puse dos ejemplos De lo primero que Pero por ejemplo De los que no maduran Pues son esos güeyes que Nosotros No, no, no Nosotros sí, güey Pero a punta de madrazos Pero dirás que ves cosas Y la chingada Pero eres responsable De tu hija Y de trabajar Y de cosas así Hay güeyes que así de Pues no, güey No quiero hacer nada Y no hago nada Y chinguen a su madre Y Ajá Y viven en casa de sus padres Sin hacer nada, güey Hay gente Dame dinero Porque ya salió luego La nueva figura de Figma Y la quiero Dame dinero No, deja de eso, güey Dame dinero Porque quiero irme a chupar O quiero salir O sea, ya digamos Gente más normal Sin madura, güey Mira, pasa eso también Con gente que busca Un trabajo más o menos sencillo Para que no le equipe Tanto tiempo Para sus hobbies O sea, yo podría decir Yo podría tener más tiempo Para mis hobbies O sea, tener más tiempo Para estar jugando videojuegos Todos los días Pero mi trabajo No es esos que te dejen Literalmente Estar perdiendo el tiempo Por horas O sea, es un trabajo más Así como Estar produciendo cosas Y hay gente Que está dispuesta A tener un trabajo Pues simplón En una tienda O lo que sea Y que le den Nada más para mantener Lo básico Y pagarse los dos Tres hobbies Y dedicarle más tiempo A estar como que Revendiendo las cosas Esa gente Esa gente que pasa Más tiempo en las tiendas De cómics A mí también me gustaría A veces poder tener Más amigos de tienda De cómics O lo que tú quieras Pero yo no puedo pasar Todos los días Estar cuatro horas En la tienda Sin saber que estoy Perdiendo el tiempo O sea, cuatro horas Es a lo mejor Lo que dedico a editar El podcast Compilarlo en MP3 En video Y subirlo Siento que es más productivo O literalmente Estar programando algo O sea, al final de cuentas Si quieres hacer algo ¿Cuántos episodios Van de esta temporada? Ya este sería El capítulo 24 Ah bueno Para la siguiente temporada Que los llevamos en YouTube Ahora sí Van a tener ahí Un buclecito en video Al menos para que se vean Más bonitos Y no tengan la portada El graph ya sabe cómo Según yo Hay que hacer las animacioncitas Va Bueno, nos decía también Que otro factor Es el capitalismo Que maneja la infantilización Para poder seguir vendiendo Venderle juguetes adultos Por ejemplo Pues sí Sí Un caso claro Es este Motu Ajá, Motu Lo que pasa con Motu Es que tienes una audiencia Que ya se está perdiendo a veces Y cuando sienten que pierden Un poquito de audiencia ¿Qué hacen? Ahí sí sacan serie de nuevo Como para niños Para poder conseguir Un poquito más de gente O sea, como que todas las franquicias De repente dicen Ahorita esto es para fans Para los que ya tenemos Agarrados de las bolas Y de repente a veces sacan algo Para agarrar más gente nueva De las bolas, ¿no? Por lógica Tortugas Ninja La de Nickelodeon Las figuras clásicas Estaban Playmates Desde que salió, ¿no? Sí Pero por lógica El chavo ruco Pues iba y compraba Las de Revoltec Que eran las más bonitas Y que te costaban más Bueno A eso se me hace Que las de Revoltec No eran tan caras Cuando salieron Ahorita comprarte una Son 1500 Pues entonces Estaban en 700, ¿no? Sí 500 está razonable A mí me dolió Si a mí me regañaron El día que compré Las cuatro de Playmates Güey Sí, sí, sí Pero también fue por esconderlas Mira, amor Me compré un Leonardo ¿Por qué el ticket dice Que compraste cuatro? Se ha equivocado en la cajera Sácalas de la cajuela Bueno, pero ya puedo jugar Me regañaron Pero ya puedo jugar con todas Mejor pedir perdón Que permiso Y empezar a cantar Lo que sí mi hija Sí aprendió un poco El tema de Tortugas Ninja De 2012 Sí se lo aprendió Pero en el fondo No le gustan las Tortugas Ninja Ni no le gustan las Tortugas Ni pedo, ni pedo Ni pedo Pero le cae bien Batman ¿A huevo? Marcos Martínez Nos dice Chaburruco que se respeta Sabe King of Fighters O Street Fighter Y cuando pasa a una arqueña Se come Le come las monedas De apeso en su bolsa Pues a mí mi mamá No me dejaba jugar Tanto a máquinas Sí, siempre quise jugar Más máquinas Pero Bueno, pero las Pero las teníamos caseritos No, y la neta Pero no era lo mismo Es que hacías barrio Hacías barrio Jugando a Yagüey Y podías mejorar Más tu juego Tenía un placer morboso Llegar y sacar uno A la Vete a la chingada Ya te gané Y en nuestra época Las máquinas Las Arcadias Si eran mejor equipo Que las consolas Sí, es cierto O sea Si jugabas un Metal Slug En un Neo Geo de Arcadia Si era mejor A jugarlo en tu casa O un Street Fighter 2 A comparación De Street Fighter 2 De Super Nintendo De Genesis Creo que no es Si están muy pinches Hoy en día Ya no es el caso Mira cuántos lugares Conoces con arcades Y dice que quiere Un saludo del Dr. Gil A huevotes si sabes A Lodinis A Lodinis Y si no está Pues del Graf Ya que Ah Culero Porque bueno que estaba El Dr. Gil Porque no te había mandado Saludos Con ese comentario Bueno entonces La recomendación De la semana 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 Recomendación Recomendación Semana Semana Hablando de Chavos Rucos Me gasté mi dinero Hablando de Chavos Rucos Bueno Hemos ya puesto Muchos puntos Sobre la mesa Creo que No se puede llegar A una conclusión Pero pues la idea Era platicar Al respecto Del fenómeno ¿No? Sí Y precisamente Lo que estaba viendo Aquí con este jueguillo Que me gate Por Chavos Rucos Porque me encanta Después de tantos Pinches años Esperando secuela Pues salió El Travis Strikes Again No More Heroes Este Para Switch Y que bueno Además pues fue el regreso Del Sudahuechi Como director Porque aunque sigue De productor Y muy metido En otros juegos Pues no se había sentado A dirigir En un chingo de años Y dije a ver Vamos a ver El pinche juego Que además empezó Va a cosechar críticas Medio malas Porque pues se ve muy Se ve medio escueto Gráficamente Feito Se ve medio feito Y el wey dijo No pues yo quiero crear Como un feeling Como una sensación De un juego indie ¿No? Como un juego de bajo presupuesto Porque además Lo estamos haciendo Con bajo presupuesto No tenemos Mucho varo ¿No? Y dice a ver Vamos a ver Que pedo Y creo que lo logra Y funciona ¿No? Yo ahorita le estoy diciendo Al Graf Que ya me lo acabé Me duró una semana Ah Pinche enfermo Porque está buenísimo El pinche juego O al menos tiene Pues lo que yo Quería ¿No? El sistema de juego Sencillito Es un pinche Evite mop Es de Pues avanza Golpea Mata Avanza Golpea Mata Sacas tus podercitos Y pues los diferentes Jefes o mundos Pues son precisamente Juegos Porque pues el wey Como chavo ruco Que se respeta Se consigue un prototipo De una consola Que se llama El Dead Drive Se va a vivir Al bosque Y está tratando De conseguir los juegos Porque la consola Es súper rara Y los juegos más Y los juegos Vienen en unas Esferitos Que se llaman Dead Balls Son como unos ojitos ¿Son mis bolas? Podría ser De hecho son los Dead Balls Son como unas bolas de villera Aunque en realidad Son como unos ojitos Medio raros Llega un wey Que lo quiere matar El Batman Que es el papá De un personaje Del primer Domor Heroes Y aparte este wey Tiene una de las bolas Se meten al juego Se dan cuenta Que esta picho consola Los puede literalmente Meter en Como en una realidad virtual Y pues ya de ahí La historia se empieza A poner bien pacheca Porque resulta que Si juntan Las seis Dead Balls Que existen en el mundo Los únicos seis juegos Que salieron para la consola La consola les va a conceder Un deseo Como las Dragon Balls Como las Dragon Balls Este Y lo que quieren Pues es este Revivir a la A la esta mona Que mataron en el primer Domor Heroes ¿No? Lo que está con Torro Pues es que el juego Tiene un chingo De referencias a Los otros este Juegos de De Sudagoichi A casi todo su picho universo Salen un chingo De personajes Invitados por ahí Y de hecho ahorita El título Hasta con el update Le estaba contando El Dr. Hill Pues tiene una intro nueva Que es conmemorativa De los 20 años De Grasshopper Y enlaza además El juego por ejemplo Con Killer7 Que es mi juego favorito De De Grasshopper Y te ponen Ah sabes que Todo pasa en el mismo universo Y un chingo De personajes Salen por ahí Este Está muy jocosa La pinche historia Los jueguitos Aunque sencillos Pues si tienen su reto Y si te mantienen entretenido Y lo malo Pues es que ya me chingé El pinche juego Lo bueno es que Todas las versiones físicas Pues traen El Season Pass Y van a salir nuevos personajes Y nuevos escenarios Ahorita en febrero Y luego en abril Entonces afortunadamente Pues voy a seguir jugándolo Un ratito Y pues Si les gusta Pues ese Humorcito Medio extraño Que tienen los pinches Los juegos del Suda Pues la neta Lo tiene En la medida Que había hecho falta Por ejemplo En títulos como El Let It Die O El Kill It Is Dead Entonces se siente Si se siente con esa Feeling Con ese feeling Que por ejemplo Yo extrañaba Pues desde hace como 10 años Y dije Porque eres chavo ruco Porque soy chavo ruco Y dije Que rico Y regresó Y estaba muy 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 cotorro Entonces yo estoy encantado Con el pinche juego Yo si lo recomiendo Un chingo Este Aunque no lo he podido jugar De dos De dos players De dos players Ajá que además está la función Pero bueno Con un player está Igual bastante Divertido Está equilibrado O sea nunca se siente Muy jalado de los pelos Ni mucho menos Está Está chidito Muy bien Entonces eso es todo En esta edición Del Saga Podcast No olviden que pueden Buscarnos en las redes sociales En cualquier lugar Pues estamos en Facebook Diagonal Saga Podcast En Twitter Estamos en YouTube Diagonal Saga Podcast Donde estamos subiendo ahora Cada semana Los podcasts En video también Por si ustedes son godines Chavos rucos De oficina Que pues quieren escuchar En el internet De la oficina No pagar No gastar sus datos Pues pueden verlo También estamos en iVox Como Diagonal Saga Podcast En Twitter también Y ahí nos pueden encontrar También no olviden Que nuestra página principal De Saga Podcast Donde pueden encontrar Un botón de donaciones Para que nos dejen dinero Porque En unos meses Ya se viene El pago de la renta Del hosting Hosting No mames Y del dominio Claro es en junio Más vale avisarles Desde ahorita Porque pues No hay varo Bueno ahorita Ya hay menos varo Porque ahorita Si ya compré Todos los cables Señores Todos los cables Hasta unos audífonos Y el necro Ya está usando audífonos Comprados por el dinero De los patrioncitos Patrioncitos audífonos De la misma marca De la consola Son audífonos Verijas Con dos verijas Ahí en las orejas Con razón Me siento violado Pero bueno Entonces gracias a todos Por apoyarnos Y ayudarnos a tener Una consola Así como de hombrecitos Ahora si Ya no jugamos Ya niños Hacemos lo que podemos Yo creo que este Ya se los podcast Ya se han de escuchar Mucho mejor Entonces yo creo que Va a haber menos quejas Con los años Meses Esperemos Pues si ya se escucha mejor Ya ustedes también notan Cuando hay un ruido Entonces podemos detenernos O cuando a alguien Se le baja el audio Todos lo notamos Y bueno Entonces eso es todo No olviden que pueden ser Parte de nuestros patrioncitos Patrioncitos En patreon.com Diagonal Saga Podcast Donde pueden unirse Al selecto grupo De personas Que nos donan dinero Para que mejoremos La calidad de este podcast ¿Quiénes son nuestros productores? Nuestros patrioncitos Son Son Abdiel Lugo David Nix Ernesto Poblete Gris Héctor ¿Este es nuevo? Hé Sí, sí Nuevo, eh No, no, ya llevo un buen tiempo Pero yo creo que se cambió El nombre Ah, ok No me suena Héctor 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 De Thor Ajá, como Héctor Ajá, sí Ah, cabrón Ya lleva su tiempo, eh Ya debe llevar varios meses aquí Pero no me acuerdo haberlo nombrado Y eso que siempre estoy No, no, no No me suena A mí tampoco Pero ya dice que ya nos ha pagado Desde hace mucho tiempo Ah, qué chingón Gracias Ajá, sí, sí, sí Perdón si no Pero yo Debes haber cambiado el nombre Pero gracias Héctor Héctor Está Spam Viral Y claro Banfanel Chesar A huevo Que son aquí todos nuestros patroncitos Que siempre nos están apoyando Bueno, algunos van y vienen Pero a todos se les ha agradecido en su momento Y esto es todo entonces Espera, espera Tengo más saludos Acaban de llegar un chingo Un chingo De putazo A ver, a ver Rápido Vamos a acabar Es patrón Es patrón mismo que lo dejemos fuera El patroncito Quiero saludos Yo ya crucé los 40 Patróncito Saludos Pero no me importa Sigo igualito que a los 15 Disfrutando de cómics Y imaginación Y coleccionando La diferencia es que ahora Hay que pagar el automóvil La casa Y la educación de mi hija Y si sobra Sigue siendo para juguetes Y cosas de acción La vida en cuotas Una mierda Dice Cuando no existía el internet Las noticias llegaban a través de las revistas Como la Comic Scene O la Fangoria Que supongo que son revistas de Chile ¿No? ¿Recuerdan los cines Antes de las cadenas internacionales? Ponían fotos de las escenas de películas En un panel de la boletería ¿Qué tiempos? Abrazo Bah Pues aquí en México El problema de esos cines Es que Yo me acuerdo que antes De que llegaran las cadenas grandes Los baños siempre estaban sucios Y cerraban las dulcerías Bajos Martínez nos dice Que nos quiere comentar De su anécdota Dice Traigo una que me acuerdo Uno de mis tíos chavos rucos Que cuando te saludaba Te decía A ver las manos No mijo Antes te empiezan a ver los pelos Ay chingada Entendí Está chido Y dice que quiere su mención Como Hitbot Prime Porque si no Pues es de exactual Saludinis Saludos David Cruz dice Aquí el Hitball Omega Reportándose Gracias Gracias Y pido la bendición del Dr. Gil Dios te bendiga amigo mío Y pues la chaburriqueza Es que tengo muchas playeras de anime Y juegos Y solo una camisa Yo solo tengo dos camisas De manga larga ¿Tienes también dos camisas nada más? Sí De manga larga No sé Yo sí tengo varias Yo sí tengo un chingo de camisas No Yo camisas Debo tener como seis Pero De hecho Casi no tengo playeras ya Actualmente Porque no me he comprado ropa En un chingo de tíos Yo sí tengo un chingo de playeras A mí se me rompió un pantalón esta semana Y ya nada más tenía tres Israel Yerridar Cortés Nos dice Saludos Sagas Yo ya soy chaburruco Saludos Pero No ando de viejito loco Quejándome de que en mis tiempos Pinche frase Era todo mejor Porque la neta Las figuras videojuegos Películas Aunque tienen su encanto No siempre eran mejor Difiero un poquito contigo Yo sí creo que hay de todo Figuras Las nuevas sí están muy vergas Pero hay figuras Que no cambian Aunque sean Rucas Y no estén tan bien hechas Y de juegos Por ejemplo Yo sí prefiero muchos juegos retro Que muchos juegos nuevos Es también la razón Por la que no todos los juegos Hoy en día Sobre todo los indies No quieren dejar de hacer juegos A la usanza antigua Bueno O que al menos Parezcan antiguos Sí Ajá Con el pinche Este Pixel Art Y Ramírez Alazar Patiño Nos dice Saludos Sagas Pues a mis 25 años Todavía soy un chavo Ya no tanto Pero bueno Ya estás tirándole A los rucas Ya ya vas llegando Dice Pero si me saca la cara De what Cuando ponen los niños Cuando les hablo De Messenger Z No Pues sí Un niño Ya te pinches Roboto Pues sí No pues no Yo cuando un chavo Te dice que su infancia Fueron Power Rangers Ya se le digo No mames Me sorprende Que este güey Conozca a Messenger Z Sí La verdad sí Para 26 años Para 25 años Está raro Porque era más difícil Ver Messenger Z ¿Qué serían los 90s? Mediados de los 90s Sí Y nos dice Quiero un saludo del saga Que reunirá a los bondadosos Para así hacer el poder De los buenos Un poder inmortal El Nekro Ah Pues sí dice A lo mejor sí No soy tan malo Como decía Tan mala persona El Nekro Y nos dice también Como postdata Saludos Saludos Dice como postdata Pues como no alcancé Desde que vi Samurai Setai Shinkiger Mi sueño húmedo Es Suzuka Morita Ah De ser de Wet Dreams Sí Ah ya 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 Ajá Porque también el podcast De Wet Dreams Tiene poquito ¿No? Sí Sí Ya fue Muy bien Entonces así Todo fue en el saga podcast A chingados Matos A través del tiempo Sin importar Donde se encuentren La voz de la saga Siempre será escuchada Pues cuando tratar De salvar el mundo Se refiere Otros pueden hacer Ese trabajo Nosotros Solo hacemos podcast Pendejos ¿Vale? 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 ¿Vale?